Buenos días de la Universidad Autónoma Indígena de México, de Sinaloa. Buenos días de la Universidad Autónoma Indígena de México, de Sinaloa. Buenos días, invitamos a todos los asistentes a tomar sus respectivos lugares, tomando sana distancia. Gracias. Buenos días, buenos días de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. De Sinaloa. Muy buen día. Buenos días. Muy buenos días, agradecemos la presencia de todos los asistentes el día de hoy. Solicitamos, tomen los lugares correspondientes con sana distancia. Gracias. El evento se encuentra próximo a iniciar. Invitamos a todos los asistentes a tomar sus respectivos lugares con sana distancia. Gracias. 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 Invitamos a los integrantes del Presidium tomar asiento en sus respectivos lugares. El evento se encuentra por iniciar. Gracias. 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 Muy buenos días. favor de tomar asiento muy buenos días tengan todas y todos el día de hoy la Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior se solicita a todas y todos los asistentes favor de ocupar sus lugares y apagar sus teléfonos o ponerlos en modo de silencio antes de iniciar escucharemos un importante aviso de protección civil se solicita a todas y todos los asistentes favor de ocupar sus lugares y apagar sus teléfonos o ponerlos en modo de silencio antes de iniciar escucharemos un importante aviso de protección civil recomendaciones de seguridad de protección civil para el auditorio Centro CEP la unidad interna de protección civil de la Secretaría de Educación Pública le da la más cordial bienvenida a estas instalaciones a continuación se brindará información y algunas recomendaciones de seguridad durante su permanencia al interior de este auditorio identifique el número de fila en el que se encuentra que está indicado detrás de su asiento este edificio cuenta con rutas de evacuación y zonas de menor riesgo debidamente señalizadas identifique la más cercana al lugar en el que se encuentra asimismo existen dos puntos de reunión externos uno ubicado del lado de Avenida Universidad y otro en la calle Puente Joco este auditorio cuenta con tres salidas la puerta 1 ubicada al frente del lado izquierdo y las puertas 2 y 3 que se encuentran en la parte posterior del auditorio en caso de presentarse alguna situación de emergencia escuchará el sonido de una alerta o alarma emitido por un silbato o por el receptor de alerta Sarmex conserve la calma si la alerta es por sismo colóquese en posición fetal en el asiento en el que se encuentra cubriendo su cabeza y espere instrucciones en caso de presentarse un conato de incendio se realizará la evacuación inmediata del auditorio evacuación si se indica el desalojo del auditorio diríjase a la salida que le corresponde en el siguiente orden filas 1 a 4 hacia la puerta 1 filas 5 a 15 por las puertas 2 y 3 al salir camine en fila por el lado derecho del pasillo sin correr gritar ni empujar hasta llegar al punto de reunión en la explanada Joco ubicada en el ala oriente del inmueble evite el uso de dispositivos móviles y en todo momento atienda las instrucciones del personal de protección civil recuerde que este edificio es 100% libre de humo de tabaco la unidad interna de protección civil agradece su atención y colaboración para el resguardo de su seguridad agradecemos la presencia del presidium del día de hoy francisco luciano concheiro borques subsecretario de educación superior rozaura ruiz gutiérrez rozaura ruiz gutiérrez secretaria de educación superior ciencia y tecnología de la ciudad de méxico rosa maría torres hernández rectora de la universidad pedagógica nacional rafael flores mendoza jefe de la oficina de la secretaria jefe de la oficina de la secretaria superior francisco luciano concheiro borques muy buenos días tengan todas y todos ustedes estamos muy contentos y desde la secretaria de educación pública les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión ordinaria del consejo nacional de para la coordinación de la educación superior y ya le hemos empezado el acrónimo no ahí pero lo vamos dejando todavía completito para aprendérnoslo bien este consejo nacional para la coordinación de la educación superior se solicita a todas y todos los asistentes por favor acaben de ocupar sus lugares si es que están aquí integrados les vuelvo a repetir lo de apagar sus teléfonos o ponerlos en modo de silencio y antes digamos de seguir adelante quisiera plantearles a ustedes cómo hemos llegado hasta aquí si creo que es fundamental el que recordemos el gran esfuerzo de la ley general de educación superior la condición que nos hemos propuesto para integrar un sistema nacional para la educación superior yo creo que eso es esencial y hoy en este segunda en esta segunda sesión ordinaria me comunican que hasta las 10 14 que fue el corte teníamos ya quorum con 72 integrantes de los cuales tenemos tenemos 60 por la vía remota y 12 de los que componen este digamos este gran coordinación de este gran consejo ya están presentes atendiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias esta sesión de trabajo como ya mencionaba se va a verificar en términos de presenciales y a distancia ahí vamos a utilizar y les suplico que nos entiendan todo este mecanismo para recoger las votaciones va a ser pedirlo por la negativa y por las abstenciones más que por no la afirmativa sí porque es mucho más difícil contar todo las diferencias si alguien ve que no está siendo reconocido su voto por favor sírvase expresarlo porque es muy importante recoger la opinión quisiera empezar por el punto básico de la lectura y en su caso la aprobación de la orden del día entonces aquí les quisiera decir que hay un solo cambio dentro de la que les enviamos en la carpeta y este cambio tiene que ver con el punto seis porque hoy tenemos la suerte de que nos acompaña a la distancia la directora general del CONACYT Elena Álvarez Buya Roces y con Elena nos pidió para no tener que estar en toda la sesión poder participar en este punto en el punto seis si haciendo una intervención sobre cómo vamos a conjuntar el desarrollo científico tecnológico de la innovación en términos de las instituciones de educación superior entonces bajo esa perspectiva es el único cambio no sé si haya alguna sugerencia mayor hay tres puntos en términos digamos ya de las cuestiones más generales y que solamente son para el conocimiento de la asamblea en asuntos generales si hubiera algún otro punto si no lo si no lo hay entonces procedería de la forma en la cual les indiqué por la negativa abstenciones queda aprobado por unanimidad esta orden del día vamos a digamos no ahí está Rafael haciendo una entrada triunfal y en el momento en que le toca a él intervenir entonces lo estaba preparando se aguantó hasta ese momento no es cierto querido Rafael bienvenido aquí entonces en este punto tenemos unas palabras a nombre de la maestra delfina porque ustedes recuerdan aquí antes si no participa la maestra delfina es el subsecretario de educación superior quien preside las reuniones entonces en este sentido estoy ya fungiendo en esa perspectiva y dejando respirar a Rafa le pedimos si es tan amable las palabras que nos dejó la maestra para esta reunión perdón muy buenos días a todas a todos ofrezco una sentida disculpas por la demora pero bueno tuve un contratiempo no les platico qué pasó pero bueno este nuevamente gracias por la espera y la verdad es un honor un privilegio estar en esta segunda sesión del consejo nacional para la coordinación de la educación superior en representación de la señora secretaria de educación pública la maestra delfina gómez álvarez quien por mi conducto se disculpa por no estar presente hoy pero por cuestiones de agenda le fue imposible estar aunque aunque por cierto es posible que se incorpore al final de los trabajos va a ser un esfuerzo por llegar aunque está en sede en argentina pero está buscando cómo acomodar su agenda para lograr acompañarlos porque para ella es de vital importancia estar presente aquí a poco más de medio año de promulgar la ley general de educación superior se cuenta con resultados muy importantes de los trabajos colegiados y ampliamente participativos para la puesta en operación de las disposiciones establecidas en los diversos ámbitos para asegurar el derecho a la educación superior de igual modo los avances de las acciones que se informarán en esta sesión muestran el trabajo realizado desde la constitución del CONACES hace apenas tres meses en esta sesión conoceremos los avances logrados para la realización de las acciones estratégicas encaminadas a la integración de un renovado sistema nacional de educación superior como parte del sistema educativo nacional que permita la sinergia el intercambio y la colaboración entre subsistemas instituciones y los actores a lo largo y ancho del territorio nacional sin duda todos los puntos de la agenda son de enorme relevancia tratan de aspectos nodales que no sólo dan cumplimiento a la ley sino que constituyen en sí mismos palancas estratégicas para la transformación de la educación superior permítanme referirme a algunos de los temas que serán tratados en esta misma reunión en primer lugar quisiera resaltar los avances en la coordinación del sistema nacional de educación superior en esta sesión se acordará el procedimiento para la integración del consejo nacional de los representantes de consejos estudiantiles y de asociaciones de personal académico en cumplimiento de uno de los acuerdos tomados por este consejo en su sesión de instalación con lo cual este órgano colegiado quedará integrado en su totalidad por actores relevantes del sistema dando cumplimiento a la norma del mismo modo se tratará el punto relativo a la reinstalación de las comisiones estatales para la planación de la educación superior COEPES o sus instancias equivalentes para armonizarlas con la ley general de educación superior serán un espacio inubiador sin duda el espacio de elevación y encuentro de las COEPES el cual fortalecerá la visión federalista y territorial para la instrumentación de políticas de educación superior a lo anterior se agrega la instalación de los consejos regionales de apoyo a este consejo nacional los cuales permitirán una articulación de los estados en el ámbito regional para la realización del programa de trabajo del CONACES lo anterior mencionado son pasos concretos para el establecimiento de una gobernanza participativa y descentralizada del sistema nacional de educación superior del interés y voluntad de todos los actores involucrados dependerá que estos espacios no queden en mecanismos formales de planeación y coordinación sino que detonen cambios en la forma de operar la educación superior a su vez la visión territorial será clave para el desarrollo de las estrategias y acciones que están señaladas no solo en nuestro marco normativo sino también en el programa sectoral de educación y en los planes de desarrollo de las instituciones educativas de los subsistemas universitarios tecnológicos y de escuelas normales e instituciones de formación docente otro punto que quiero destacar es el ardo trabajo que en estos meses se ha realizado para la conformación del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior aquí conoceremos de los resultados de la amplia consulta realizada a diversos actores de acuerdo con lo mandatado por el artículo decimotercero transitorio de la ley general de educación superior sin duda las expectativas que tenían los legisladores y la propia secretaría de educación pública cuando quedó asentada la conformación de hecho sistema han sido ampliamente superadas la consulta realizada a través de cinco instrumentos que fueron los foros regionales reuniones con expertos especialistas y órganos de evaluación y acreditación consulta a las autoridades educativas y aplicación de una encuesta abierta han posibilitado la expresión de miles de actores relevantes para el diseño y conformación del sistema este hace un ejercicio inédito en materia de evaluación el cual se realizó gracias a la sinergia de diversas autoridades educativas organismos y asociaciones de manera destacada de la subsecretaría de educación superior mejor edu y la propia anuyes a quien agradecemos toda su participación y apoyo muy ligado a este tema también conoceremos los avances del sistema integral de información de la educación superior sistema que fue considerado en la consulta como un componente estratégico para que opera adecuadamente el sistema de evaluación así como del registro nacional de opciones de educación superior la información pública y abierta es condición indispensable para que los aspirantes a cursar un programa educativo tomen decisiones mejor orientadas y fundamentadas también quisiera resaltar la importancia que adquiere el inicio de los trabajos que se han realizado y uno de cuyos productos será presentado en esta sesión referente a la conformación de un modelo de una política de financiamiento que garantice la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en la secretaría estamos convencidos de que para el cumplimiento de lo que establece el artículo tercero constitucional la ley general de educación y particularmente la ley general de educación superior el estado tiene que realizar un esfuerzo inédito en materia presupuestaria no sólo para alcanzar los parámetros de inversión pública señalados en las leyes sino para diseñar nuevos esquemas para la asignación de recursos públicos a las instituciones de educación superior que permita el avance gradual hacia la universalización de la educación superior con el cierre de brechas de cobertura entre estados regiones y territorios y que incluya en este tipo educativo a los jóvenes pertenecientes a los segmentos sociales más desfavorecidos por último quiero señalar la importancia de la armonización normativa con la ley general de educación superior que debe darse en todos los estados y en las propias dependencias del gobierno federal se cuenta ya con un importante documento que se ha presentado en esta sesión la secretaría acompañará y apoyará los trabajos que se realizan en el seno de este consejo de los coepes y de las legislaturas locales para contar con un marco jurídico armonizado con las nuevas leyes y disposiciones emanadas de la reforma constitucional en materia educativa del 15 de mayo del 2019 entre ellas por supuesto la ley general de educación superior como parte de la nueva normativa también se presentará por parte de la de GAIR el marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de asignación acumulación y de transferencia de créditos académicos cuyo proyecto ha sido analizado por una comisión de este consejo y será un instrumento útil para la compatibilidad de estudios y la movilidad de los estudiantes en todo el sistema educativo nacional con esto el CONACES da cumplimiento a sus fines y abre una nueva etapa para la transformación del sistema nacional de educación superior y de las instituciones que lo conforman por mi conducto la secretaria de educación pública coordinadora del consejo les envió un amplio reconocimiento por el trabajo realizado en tan corto tiempo y le reitero su disposición para seguir trabajando juntos y lograr la materialización y la transformación educativa que requiere el país para el bienestar de todo México y de su población muchísimas gracias si me lo permiten seguimos con el siguiente punto saludo a los integrantes del presidium y a todos los presentes que nos acompañan de forma presencial y a distancia es para mí un verdadero honor participar en esta sesión pasado 24 de noviembre recibieron en la carpeta el acta de la instalación y primera sesión de esta instancia colegiada por lo que se solicita de forma respetuosa su anuencia para obviar su lectura y someterla a su consideración para su aprobación quienes estén por la negativa sirvanse manifestarlo levantando la mano por favor no veo abstenciones bien se aprueba el punto pasando al siguiente punto al quinto el siguiente punto del orden del día es la presentación y en su caso aprobación del informe de seguimiento de acuerdos del CONACES el informe también se envió con anticipación a todos los integrantes por lo que se somete a su consideración la aprobación del seguimiento de acuerdos quienes estén por la negativa sirvanse manifestarlo abstenciones igualmente se aprueba por unanimidad siguiente punto lo llevará al subsecretario a continuación vamos a contar con la intervención de la doctora Elena Álvarez Bulla Roces directora general del CONACYT por favor si es tan amable doctora mientras se conecta doy el el preámbulo si ustedes recuerdan y fue precisamente aquí la doctora Rosaura Ruiz la que propuso que como estábamos dejando fuera de nuestro plan de trabajo precisamente la articulación con la ciencia tecnología e innovación y que dentro de nuestro programa de trabajo 2021-2022 habría que elaborar una estrategia para fortalecer la investigación científica humanística el desarrollo tecnológico y la investigación de las instituciones de educación superior y entonces acordamos precisamente solicitar al CONACYT la coordinación de este punto y que nos ayudara a articular todos aquellos esfuerzos en el marco de una política y estrategia del programa especial para ciencia tecnología e innovación 2020-2024 así como el programa sectorial de educación 2020-2024 entonces no sé si ya tenemos ahí está la doctora el sonido si eres tan amable ahí nos falta tu tu voz sigue habiendo un problema con el audio tiene cerrado tu micro que los que están en línea si la están escuchando entonces somos más bien nosotros aquí es el sonido aquí podemos revisarlo un momento sí gracias Elena entonces es un problema aquí ahora lo revisamos bueno perfecto me indican aquí que podríamos hacer un poquito de tiempo para ver revisarlo y dónde está el problema técnico para poder escucharla a la doctora no sé podríamos adelantar o algún punto en la orden del día si no es molestia no les parece mal verdad en términos de avanzar entonces vamos revisando técnicamente Elena espero que no te moleste vamos avanzando parece para ver si tenemos si tenemos que reiniciar ahí y poder conectarnos y aclarar este punto entonces si eres tan amable Jaime ahora ya allá lo tenemos Jaime perfecto ya parece que podemos proceder Elena si eres tan amable claro que sí bueno pues gracias muy buenos días decía yo muchas gracias Luciano todas y todos ustedes para mí un verdadero gusto acompañarles en esta segunda sesión ordinaria del consejo nacional para la coordinación de la educación superior saludo con mucho gusto y afecto al doctor Luciano Concheiro Borges secretario de educación superior al doctor Arturo Reyes Sandoval director general del Instituto Politécnico Nacional a la doctora Rosa María Torres Hernández rectora de la Universidad Pedagógica Nacional a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez secretaria de educación superior ciencia y tecnología de la ciudad de México al maestro Jaime Valls Esponda secretario general de la Núñez y también saludo con mucho gusto al maestro Rafael Flores Mendoza jefe de la oficina de la secretaria de educación pública y a través de él con mucho cariño con mucho afecto a la secretaria un abrazo y a todas y todos titulares de todas las importantísimas instituciones de educación superior de nuestro país las actividades de este CONACES están inscritas en la lógica del servicio público impulsada por la cuarta transformación en la que la articulación interinstitucional y las sinergias también multidisciplinarias son necesarias para la resolución de problemas que requieren soluciones complejas y representa bien la etapa que vivimos de profunda transformación y de renacimiento en todos los ámbitos de la vida pública y qué decir de la educación superior pues es pilar del futuro de nuestro país en el marco por lo tanto de este órgano colegiado de deliberación consulta y consenso y también de cambios y de avances concretos como bien decía el mensaje de la secretaria permítanme compartir con ustedes algunas de las principales acciones que desde este consejo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estamos llevando a cabo para contribuir con el fortalecimiento e impulso de la educación superior y sin afán de hacer un recuento de todos los avances de estos tres años puesto que no es el marco y no habría tiempo si quiero enmarcar justamente con los lineamientos tan claros que dio el subsecretario Concheiro algunos de los aspectos claves para la interacción virtuosa entre las instituciones de educación superior y el quehacer científico y tecnológico unas se deben a lo otro y viceversa de acuerdo con el programa de trabajo dos mil veintiuno dos mil veintidós del CONACES al CONACYT le corresponde impulsar una estrategia para el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo científico humanístico desarrollo tecnológico e innovación justamente en estas importantísimas instituciones de educación superior de nuestro país en este sentido desde el CONACYT estamos convencidas convencidos de que la educación y la formación profesional de licenciatura y posgrado deben ser concebidas como un derecho y no como un privilegio al alcance de unos cuantos estos este este pues esta máxima para iniciar siempre en un entorno que garantice plenamente la libertad de cátedra y el respeto a la diversidad educativa e institucional esta convicción da fuerza al quehacer del CONACYT y motivó por ejemplo la decisión que di a conocer justamente el día de ayer y que constituye un paso decisivo del auténtico impulso democratizador en los veintiséis centros públicos de investigación que coordina el CONACYT y en donde se lleva a cabo una actividad muy importante no solamente de investigación sino también de desarrollo tecnológico y de formación desde el nivel licenciatura hasta los diferentes niveles de posgrado y el anuncio de que a partir del próximo año dos mil veintidós se cancelarán todas las colegiaturas o cualquier tipo de cuota para las y los estudiantes de licenciatura y posgrado y todos y cada uno de los estudiantes que estén aceptados en programas de estos centros públicos de investigación tendrán asegurada una beca correspondiente a nivel en el cual se desarrolla se trata de un paso que busca revertir en el ámbito de competencia del CONACYT aquellas inercias y lógicas de mercado que fueron aplicadas durante décadas en el entorno educativo y que dejaron de lado la vocación social el beneficio público al que está obligado el Estado lógicas productivistas que impusieron una visión de negocio en las instituciones educativas y que ponían recursos públicos al servicio de intereses privados y de programas de posgrado que fueron disminuyendo en su calidad y proliferando en cantidad respondiendo justamente a estas lógicas de mercado y con ello pulverizando también los recursos públicos con eso solo se favorecieron el recrudecimiento de brechas sociales también de desigualdad e inequidad en el derecho de acceso a la educación y además en el caso de aquellas instituciones en donde también se desarrolla investigación científica y desarrollo tecnológico muchas veces se priorizaron temas y líneas de investigación que responden más a intereses corporativos ajenos incluso a nuestro país o a criterios de retorno de capital o de lucro provocando que en el camino se hiciera de lado el entendimiento la reflexión y la búsqueda genuina de soluciones científicas tecnológicas y de innovación para atender los grandes desafíos nacionales y el avance mismo desde el conocimiento de la ciencia en México el avance de la academia en pocas palabras como muestra de los efectos negativos que tuvo la imposición de esta visión y los llamados instrumentos de política pública y que ilustra además la tendencia privatizadora de la educación pública de acuerdo con cifras del anuario estadístico de la NUIES hoy en México el número de los estudiantes de postgrado en instituciones privadas es casi dos veces mayor que la matrícula correspondiente en instituciones públicas esta es una cifra que da una muestra ineludible de cuáles fueron las prioridades de los sexenios pasados y de cuál es el reto que tenemos enfrente es decir se fue desmantelando la educación pública el sistema público de educación incluyendo en aquellas universidades en donde únicamente se permite o se da oportunidad a las y los estudiantes de formación a nivel postgrado en algunas áreas del conocimiento fundamentales para nuestro país de ahí la importancia del cambio de paradigma planteado por la actual administración del primer gobierno de este nuevo régimen de la cuarta transformación ahora estamos convencidas y convencidos de que la educación y el derecho al goce de los beneficios del quehacer científico y tecnológico como quedó asentado en la constitución para todas y todos añadida en la reforma del artículo justamente que mencionaba tercero constitucional son derechos habilitantes es decir que promueven y favorecen el acceso al ejercicio de otros derechos humanos fundamentales esta nueva visión contempla también que las y los estudiantes de nivel superior deben gozar por lo tanto plenamente del derecho a la educación gratuita y que las y los jóvenes que se están formando en licenciaturas y programas de posgrado encuentren el apoyo público necesario que sean respaldadas y respaldados por el estado por su país para lograr por ello hemos transformado el programa nacional de posgrados de calidad en un sistema nacional de posgrados y estamos modificando los reglamentos para asegurar que podamos revertir este impacto pues detrimental no solamente para el acceso a la educación en el nivel de licenciatura y de posgrado sino también para realmente el seguir ahondando en el rigor y la pertinencia de los programas académicos realmente académicos de maestrías y doctorados y por ello es que a partir de dos mil veintidós absolutamente todas y todos los estudiantes inscritos aceptados en instituciones de educación superior públicas en maestrías y doctorados y especialidades en áreas prioritarias como la salud gozarán de una beca por parte de CONACY y estaremos entablando conversaciones con las instituciones de educación superior pública para fomentar en colaboración la asignación de una mayor cantidad de recursos de ser posible de estas instituciones para hacer honor a este a esta meta no solamente en las maestrías y doctorados académicos sino en un número mayor de especialidades profesionalizantes estableciendo prioridades en conjunto con las instituciones de educación superior también estamos ya forjando para empezar dentro del sistema de centros públicos de investigación posgrados nacionales que ofrezcan a las y los estudiantes las mejores condiciones para formarse de la mejor manera en las áreas de competencia para iniciar de los centros públicos de investigación pero quedamos a disposición este organismo para coadyuvar desde lo que nos toca en el CONACYT para forjar un número mayor de posgrados nacionales que aseguren la mejor calidad y oferta con profundidad de formación a nivel de posgrado a las y los jóvenes mexicanos en ese camino también buscamos que las y los estudiantes mexicanos que se encuentran estudiando en el extranjero hoy alrededor de treinta y cinco mil de acuerdo con cifras del Instituto de Estadística de la UNESCO encuentren las oportunidades y el espacio académico científico y o profesional para propicio para propiciar su retorno al país y aplicar los conocimientos adquiridos para ponerlos al servicio del bienestar de nuestro pueblo del pueblo de México en suma el CONACYT tiene como objetivo fundamental la reivindicación del interés público el interés general en el sector de las humanidades las ciencias las tecnologías y la innovación para con ello favorecer la recuperación de la rectoría del Estado cuya vigencia requiere de instituciones académicas renovadas abiertas y plurales enriquecidas por el universo de enfoques por la suma y articulación de capacidades por el diálogo abierto por reflexiones honestas profundas por debates exhaustivos y también reflexiones en torno a cómo ir recuperando la soberanía científica el aporte al conocimiento desde nuestras instituciones de educación superior públicas y privadas y con ello poder estar en posibilidades de aportar a la comprensión profunda y a la solución y prevención de grandes problemas nacionales y también de desarrollos tecnológicos de vanguardia pertinentes para nuestro país también es muy importante obviamente generar estos espacios de diálogo para discutir licencios y para buscar sobre todo coincidencias que es lo que caracteriza a el ámbito académico y científico esta búsqueda de pluralidad y de solución colegiada para poder realmente encontrar las mejores avenidas de análisis vivimos un momento estelar de nuestra historia en el que el bienestar social el cuidado ambiental la preservación de nuestra gran riqueza biocultural y también el fortalecimiento de la educación pública vuelven a ser los objetivos que guían el quehacer humanístico científico y tecnológico desarrollados por rigor epistemológico y consolvencia técnica en beneficio siempre del interés general del pueblo de México el CONACYT reprenda su compromiso con la Secretaría de Educación Pública de hacer aportaciones al programa de trabajo veintiuno veintidós y en adelante del CONACYT para contribuir con el desarrollo de la educación superior para por ejemplo apoyar de manera directa programas en favor de mujeres de grupos desfavorecidos como los indígenas en fin de todas aquellas líneas de trabajo que tenga a bien establecer este importantísimo cuerpo colegiado nuestro país está ávido de graduadas y graduados en todas las áreas del conocimiento cuyo trabajo colaborativo abone a la superación de los grandes retos nacionales que enfrentamos desde perspectivas multidisciplinarias para comprender como decía la gran complejidad de los fenómenos a los que nos enfrentamos y los retos científicos y tecnológicos que implica superarlos de manera análoga también necesitamos fortalecer las sinergias de participación interinstitucionales para llevar a buen cauce y dar cumplimiento a los propósitos fundamentales de esta de este primer gobierno de la cuarta transformación y en adelante y me da mucho gusto anunciarles que ya ha sido refrendado por toda la secretarías el programa especial de ciencia tecnología innovación del CONACYT y este es un marco que estaré compartiendo con ustedes que nos da también un empuje muy importante para esta articulación virtuosa que ustedes y nosotros y todo el sistema de humanidad de ciencias tecnologías e innovación nos proponemos estoy convencida de que la voluntad del trabajo colaborativo comprometido y solidario del que este órgano ejemplar está pues desarrollando aunada al conocimiento riguroso y a la formulación de propuestas técnicas viables y socialmente pertinentes como mencionaba en su mensaje la secretaria da aliento al gran esfuerzo transformador que define la identidad de la actual administración repito del primer gobierno de la cuarta transformación muchas muchas gracias y felicidades por el gran trabajo muchísimas gracias doctora Álvarez Buya vamos a abrir algunas intervenciones tengo aquí la solicitud por parte de Rosaura Ruiz sí al respecto y entonces para poder hacer algunos comentarios frente a los impresionantes anuncios que nos acaba de hacer la doctora Álvarez Buya que son fundamentales para todas y todos nosotros por favor si eres tan amable de Rosao ¿me escuchan? Ah bueno pues muchísimas gracias buenos días todos y todas pues primero que nada agradezco que se haya tomado en cuenta esta propuesta que estaba discutida desde la ley lo tenía lo acordamos ya con todo el grupo que participamos en la elaboración de la ley de educación superior estaba ya y tenía que quedar explícito también ya en la aplicación de esa parte de la ley y bueno que se tomó en cuenta y por supuesto esta relación entre las universidades y CONACYT las universidades los centros de investigación todos ellos y el CONACYT es una es fundamental porque los recursos más importantes para el desarrollo de la ciencia de la tecnología de las humanidades la innovación los tiene CONACYT y entonces estos anuncios que hace mi querida compañera amiga bióloga también de la facultad de ciencias Elena Álvarez Buya me parece estupendo esa garantía que está planteando ella de que todo estudiante de posgrado en nuestras instituciones tenga una beca pues es algo que tenemos que felicitar que tenemos que apoyar y que evidentemente es una gran noticia la idea de que estas todos estos recursos tanto de las becas como de apoyo al desarrollo científico tecnológico humanístico sea discutido entre los integrantes de la subsecretaría de educación superior las universidades los centros de investigación todos quienes tenemos una tarea en este sentido también me parece muy importante y yo quiero insistir en ese tema porque por ejemplo si vamos a definir prioridades para los posgrados lo tenemos que hacer con pleno respeto a la autonomía de las universidades del país entonces en este contexto en esta relación entre la subsecretaría de educación superior este órgano que estamos hoy reunidos del consejo nacional para la conexión de la educación superior es fundamental este tema evidentemente aquí no tengo que convencer a nadie todos estamos claros que la educación superior y su relación con el desarrollo de conocimiento es fundamental no se puede pensar en una educación superior de calidad y que eso se refleje en la educación media y en la básica es central de manera por eso digo es algo que estaba en la ley y que lo vamos a hacer ahora y que esa garantía del trabajo conjunto de las universidades de los centros de investigación de la subsecretaría de educación pública de CONACYD es una gran noticia que lo hagamos así y que esto garantice que todas las universidades del país tengan los recursos necesarios para becar a los alumnos y alumnas y también para fortalecer el desarrollo de la ciencia la tecnología y las humanidades es una gran noticia excelente alguna otra intervención quiere hacerse aquí de los presentes muy bien entonces quisiéramos agradecerle a la doctora Álvarez Buya su intervención ya la estaremos comentando creo que es muy importante ver cómo avanzamos en esta perspectiva lo mismo que en toda la estructura de las cátedras de las formas en las cuales podemos trabajar en conjunto ya no en términos aleatorios sino a partir de toda una perspectiva común nos parece fundamental si quisieras agregar algo Elena no bien en esto de la tecnología ahí pero entonces Elena creo que tienes cerrado el micrófono otra vez esperemos que no haya fallas ahí si es que me habían apagado el micrófono pero simplemente reiterarles nuestra plena disposición y además entusiasmo en los términos que justamente resumió Rosaura Ruiz a quien le mando un abrazo cariñoso de respeto y restricto de las autonomías respeto y restricto de los criterios académicos que establecen las universidades que son quienes tienen ese conocimiento esa atribución en sus cuerpos colegiados y a la vez esta disposición de articular capacidades en beneficio de la formación a nivel superior y de posgrados y como dice la doctora Rosaura de asegurar que la investigación científica no esté desarticulada desarticulada de la formación de los estudiantes no puede haber buena formación a nivel de posgrado si no están involucrados en los proyectos de investigación y toda esta articulación a través de los programas nacionales estratégicos de los proyectos de ciencia de frontera que se ha rescatado con respecto a lo que pasaba en dos mil diecisiete dos mil dieciocho con una parte de aporte de recursos que ha transferido de hecho para dos y tres años a las universidades con mucho gusto quizás para cerrar me gustaría pasarle si me lo permite al subsecretario doctor Luciano Concheiro una síntesis de cuáles son los aportes los proyectos de sinergia de grupo de programas nacionales estratégicos que están operando en las diferentes universidades cuáles son los recursos para la profesión de educación superior su servidor tiene una silla en acepto preferí estar aquí pero al menos que beber ya opiné al inicio de la sesión ya comenté algo pero siento que esto tiene también mucha fuerza porque esta ya perdón perdón ahí alguien abrió su micrófono perdona Elena sigue adelante es breve sí pues nada más quería yo decir que voy a aportarles esta información para que justo en los términos que decía el doctor Concheiro sirva de insumo para este trabajo articulador quedo en plena disposición les agradezco muchísimo este espacio y pues a trabajar en conjunto con todo el tema muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias entonces perdón seguimos adelante si no te parece mal y distribuimos el el video si te parece sí Elena perfecto perfecto bueno pues muchas gracias por favor Jaime muchas gracias continuamos con el siguiente punto que es el séptimo propuestas de procedimiento y criterios para la integración al CONACES de las personas a que se refieren las fracciones novena y décima del artículo 52 de la ley general de educación superior este es un tema que deriva del mandato de la propia ley y de los acuerdos de la sesión anterior de CONACES en aquella ocasión se instruyó al secretariado técnico conjunto a elaborar y emitir la convocatoria para la recepción de candidatos a integrarse a este consejo nacional por parte de los académicos y los estudiantes tal como establece la ley asimismo el acuerdo señala que la convocatoria tendrá que obedecer a los criterios que apruebe este consejo para dar cumplimiento a lo anterior se incluyó en la carpeta de esta sesión tanto el contenido de la convocatoria donde se describen fechas y procedimiento así como los criterios que de aprobarse en este consejo en esta sesión del consejo serán aplicados por los integrantes de los consejos regionales de apoyo a la coordinación de la educación superior para seleccionar las propuestas además de los documentos que ya conocieron se propone la creación de una comisión de trabajo que tendrá como objetivo hacer una selección de los candidatos que se propondrían a este consejo para la integración de esta comisión se tiene previsto se componga por quienes serán los coordinadores de los consejos regionales así como por los titulares de instituciones de educación superior que pertenezcan a los subsistemas que señala la ley como se observa en los criterios que se proponen se estima dar cabida a todos los subsistemas de educación superior así como a los distintos tipos de instituciones de educación superior que los integran conforme a lo dispuesto en la propia ley por lo anteriormente expuesto el secretariado técnico conjunto pone a consideración del pleno los criterios para la integración al CONACES de los representantes de académicos y de estudiantes así como la integración de una comisión de trabajo para revisar y seleccionar las propuestas de representantes de estos académicos y estudiantes a incorporarse a este consejo nacional ahí está en pantalla la propuesta de acuerdo que hace este secretario técnico conjunto a todos ustedes no sé si hay algún comentario quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor abstenciones entonces se aprueba el acuerdo y el secretario técnico conjunto agradece a este pleno su confianza continuamos con el siguiente punto como es de recordarse en la sesión anterior también se instruyó a este secretario técnico conjunto a proceder con la instalación de los consejos regionales de apoyo para la coordinación de la educación superior que prevé en los lineamientos de este propio consejo se ha considerado que para poder instalar dichas instancias es necesario contar con su anuencia la propuesta de integración correspondiente en este sentido en sus carpetas también se encuentra una propuesta que formula este secretariado y que se somete a su consideración dicha propuesta consiste en que entre los integrantes que participan en este consejo que ya tienen una integración regional se instalen los seis consejos regionales que quedarían conformados de inicio por estos diez miembros que se propone que forman parte también de CONACES en el caso del consejo regional de la zona metropolitana se propone adicionar a las instituciones de educación superior federales que se mencionan en la fracción quinta del artículo 52 de la propia ley a partir de esta propuesta los consejos regionales quedarían integrados como se muestra en la siguiente lámina que se les envió a todos ustedes y que de ser aprobado el secretario técnico estaría convocando a su instalación en la primera quincena de diciembre bueno lo estamos proponiendo para para el 17 no este 16 perdón 16 de diciembre o sea en unos días antes del periodo de vacaciones esta sería esta sería la propuesta de inicio insisto son 10 pero con la posibilidad de que se integren más participantes no sé si hay algún comentario entonces la la sesión extraordinaria estaría para el 16 jueves 16 de diciembre quienes estén por la negativa sirvanse a manifestarlo abstenciones entonces si están de acuerdo se aprueba el acuerdo que ustedes tienen en pantalla y nuevamente agradecemos la confianza y esto es para dar inicio y de esos consejos regionales quien preside el consejo regional formaba parte de la mesa de trabajo que señalamos en el punto anterior es cuanto señor subsecretario para el siguiente punto por favor muchísimas gracias el siguiente punto de la orden del día es la presentación del informe de avances en el diseño del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior a cargo del doctor Rogelio Garza académico de la universidad autónoma de nuevo león y quien ha realizado un espléndido trabajo como coordinador del comité técnico para el diseño de las CAES si quiero decir que este es uno de los puntos centrales que nos ha demostrado que nada más se generó esta instancia empezamos con una participación una convocatoria y estamos impresionados digamos de la capacidad que tenemos para trabajar en términos colegiados creo que ha sido hasta un descubrimiento para todas y todos nosotros estamos estamos acostumbrados a que con Anuyes hay participación una integración pero aquí hubo un verdadero interés de escucharnos y de escuchar las diferencias sin más le doy el uso de la voz al doctor Rogelio Garza y le pido que coordine a todo el equipo aquí si eres tan amable perdón Rogelio y a la izquierda gracias muchas gracias muy buenos días saludo con respecto a los integrantes del presidium con el permiso del doctor Luciano Cocheiro y a nombre de mis compañeros que integran el comité técnico daremos a conocer en unos momentos más las actividades realizadas y los resultados que se han obtenido en esa intensa labor desarrollada en estos dos meses y dos semanas que hemos llevado a cabo pero quiero iniciar comentando a todos ustedes como ya de conocimiento que la ley general de educación superior aprobada en abril del dos mil veintiuno establece en su artículo cincuenta y ocho que el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior CEAES tendrá como objeto diseñar proponer y articular estrategias y acciones en materia de evaluación y acreditación del sistema nacional de evaluación superior para contribuir a su mejora continua y en cumplimiento a lo dispuesto en el décimo cuarto transitorio de dicha ley general de educación superior con fecha de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se acabó se llevó a cabo la instalación de esta primera sesión ordinaria del consejo nacional para la coordinación de la educación superior donde tuvieron a bien aprobar el siguiente acuerdo primero el CONACE aprueba el alineamiento de operación y financiamiento de dicha instancia colegiada a propuesta de la Secretaría de Educación Pública así como la integración y funciones de su secretariado técnico conjunto así mismo se instruye a la Secretaría Técnica Conjunto para que realice las acciones necesarias para su difusión implementación y seguimiento y para llevar a cabo dichas acciones el CONACE aprueba que el Secretario Técnico Conjunto lleva a cabo la integración del Comité Técnico mismo que se encargará de procesar las aportaciones que se realicen en el marco de la convocatoria referida en el artículo décimo tercero transitorio de dicha Ley General de Educación Superior con el propósito de construir al diseño al diseño del CEAIS así mismo se aprueba que sea el Comité Técnico el encargado de la elaboración de los términos de la convocatoria atendiendo las disposiciones de la Ley General de Educación Superior que garanticen los criterios de pluralidad amplia participación y representabilidad de la diversidad institucional de los subsistemas de educación superior en este contexto el pasado 17 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la integración del Comité Técnico del Secretario Técnico Junto y se aprobó la convocatoria para el diseño del CEAIS con los objetivos principalmente de generar por parte de las autoridades e instituciones educativas espacios de diálogo y análisis así mismo impulsar y promover mecanismos de participación y consulta para diseñar y establecer el CEAIS así mismo también convocar la participación de especialistas en temas de planeación y evaluación de la educación superior para la coordinación de los plantamientos y propósitos para la integración de dicho sistema en ese sentido y con el propósito de recabar con la mayor inclusión posible los plantamientos y propósitos de los diversos actores de la educación superior se realizaron las siguientes actividades primero se realizaron seis foros regionales entre las instituciones de educación pública tanto privadas como públicas así mismo se llevó a cabo la consulta a las autoridades federales y autoridades educativas y de igual manera la consulta a organismos y asociaciones colegiados y también se llevó a cabo la consulta a expertos y especialistas en planeación y evaluación de la educación superior y se llevó a cabo el diseño la aplicación y el análisis de una encuesta dirigida precisamente a las comunidades de las instituciones de educación superior pertenecientes al sistema educativo nacional y ahora para dar a conocer precisamente esas actividades que se llevan a cabo y los resultados obtenidos solicito si es tan amable al maestro José Aguirre Vázquez dar a conocer de manera muy sintética las principales propuestas de las comunidades académicas realizadas en estos foros regionales muchas gracias maestro Garza muy buenos días a todas y todos los foros regionales se llevaron a cabo en las instituciones donde se ubica la presidencia eso lo que sigue por favor la presidencia de los consejos técnicos regionales de la NUIS recibimos un extraordinario apoyo a través de los titulares de estas instituciones y por ello expresamos un merecido reconocimiento y agradecimiento por todo el esfuerzo y colaboración así como los equipos técnicos de cada una de estas instituciones como se puede apreciar en esta diapositiva de los 622 participantes registrados el 43% decidió presentar oralmente su propuesta en alguno de los seis foros y el resto decidió que su propuesta solo se incluyera en la relatoría el sistema de registro daba estas opciones debo señalar que los resultados que se presentan es una apretada síntesis de la gran cantidad de propuestas recibidas en este caso es mi voz pero las propuestas son de los miembros de las comunidades directivas académicas y estudiantiles ya se decía hubo una amplísima participación superó nuestras expectativas dentro de las principales características propuestas resalto que algunas se propuso crear un sistema de evaluación y acreditación regulado por la SEP y articulado por estados y por regiones que debe ser flexible para adaptarse regularmente a las características y necesidades del sistema de educación superior y a las necesidades expectativas de la sociedad debe asegurarse su confiabilidad y calidad mediante evaluadores que cumplan con una amplia trayectoria académica la que sigue por favor voy ahora a los insumos estas son las características muy generales pero pudimos clasificar también propuestas para insumos para el proceso de evaluación y acreditación como uno de los principales insumos se propone el diseño de una nueva generación de criterios e indicadores pertinentes con enfoque cuantitativo y cualitativo otro insumo muy importante de información que debe estar disponible para apoyar este proceso y que debiera alojarse en un sistema robusto seguro e integral que facilite la toma de decisiones se propuso también promover que cada institución educativa instale un comité institucional para realizar auditorías internas en las áreas críticas es decir auto evaluación la que sigue por favor el registro nacional de pares evaluadores se propone que sea de carácter público que integre la información de cada evaluador por subsistema la información sobre su experiencia y capacitación las redes interinstitucionales de apoyo para la mejora continua permitirían aprovechar la experiencia y la capacidad de las instituciones con mayores niveles de desarrollo en beneficio de las instituciones de nueva creación o aquellas que han tenido dificultad para consolidar su proceso de mejora continua la creación de un comité nacional de evaluación para escuelas normales se propuso debido a la especificidad de este subsistema también se propuso destinar una partida presupuestal para la operación del sistema de evaluación y acreditación bien hablemos ahora de los procesos estamos atrás de los insumos vamos a los procesos principalmente se enfatizó la necesidad de poner al alumno en el centro de todo este proceso la evaluación debe dar prioridad a los resultados de la formación integral de los estudiantes se propone evaluar a las instituciones de educación superior en sus diversas dimensiones es decir hay una propuesta muy amplia reiterada de una de concebir a la mejora continua de forma integral es necesario evaluar reconociendo la diversidad de las instituciones de educación superior que integran el sistema nacional para no evaluar a todas con los mismos criterios la que sigue por favor se propuso evaluar al personal docente mediante exámenes colegiados para asegurar el desarrollo de sus habilidades docentes y mejorar los aprendizajes de los estudiantes se consideró importante que los equipos de evaluadores dictaminen con objetividad e imparcialidad a fin de consolidar la credibilidad en este proceso se sugirió también incluir referentes y buenas prácticas internacionales debidamente contextualizados la que sigue por favor bien para terminar me refiero a las propuestas que se recibieron en términos de los resultados esperados convenientes digamos para este sistema de evaluación y acreditación debiera contribuir a la transformación de la educación superior mediante procesos sistemáticos y participativos para lograr una mejora continua integral sostenida en el largo plazo lograr la elaboración de planes institucionales de mejora continua integral que incluyan compromisos y metas para cada institución asegurar que se cumplan los perfiles de egreso que prometen las instituciones y los programas educativos a la sociedad concretar y hacer visible la utilidad social de los procesos de evaluación y acreditación y en síntesis si tuvieramos que englobar todo esto este sistema debiera ayudar a las instituciones para que cada vez formen mejores profesionistas mejores ciudadanos y mejores seres humanos es cuanto les cedo el micrófono a la doctora Carmen Rodríguez Armento gracias muy buenos días a todas y a todos respecto a la consulta para las autoridades federales y estatales que es el segundo elemento de los mecanismos que se establecieron para poder recibir todas los comentarios y participaciones de las comunidades universitarias me permito comentar que estuvo Francisco Plata Lilian Krapsov Alma Herrera e Indira Castillo como parte de estos trabajos de los equipos respecto a las consultas de las autoridades educativas estatales les comento a los secretarios de educación de los estados a las y los secretarios que si ustedes no se encuentran en esta lámina quiere decir que todavía les falta su información así que bueno aquí está se las dejamos y respecto a la información que tenemos eso fue respecto a la parte de las consultas con las autoridades educativas estatales las cuales todavía esperaríamos si así desean hacerlo a más tardar en esta semana aunque ya tenemos también información en los otros mecanismos de consulta adelante en la consulta a las autoridades educativas federales participaron ocho directores generales de los siguientes subsistemas la dirección general de acreditación de incorporación y revalidación de la dirección general de educación superior para el magisterio la dirección general de profesiones la dirección general de universidades tecnológicas y politécnicas el tecnológico nacional de méxico la universidad abierta y a distancia la universidad pedagógica nacional y la dirección general de educación superior universitaria e intercultural adelante respecto a los criterios principios y orientaciones de política pública que debe contener este sistema se menciona que el CAES este sistema de educación y acreditación de educación superior debería integrarse como un órgano colegiado a nivel nacional y que a nivel estatal refleje también la forma jurídica debe recuperar la rectoría del estado sobre los procesos de evaluación y acreditación promover las buenas prácticas y establecer criterios mínimos de calidad identificados en los procesos así como esquemas o modelos de evaluación que correspondan con la naturaleza y propósito de cada subsistema para no generalizar ni homogeneizar elementos que son precisamente que contienen la riqueza dentro de cada una de las diferencias también adelante deben establecer lineamientos base para los organismos acreditadores que permitan a las instituciones de educación superior seleccionar con mayor claridad y objetividad el organismo con fines de acreditación así como establecer procesos sistematizados y puntuales para el seguimiento anual al programa educativo en cuestión formalizar y profesionalizar a los pares académicos a través de una capacitación formal la certificación del proceso y que recupere la ética práctica fundamental en cualquier proceso de educación investigación y acción social adelante las características que debería tener también el CAES es que considere la evaluación integral de todos los componentes que configuran a la institución de educación superior con una visión sistémica ser un órgano facilitador orientador de interlocución y consulta así como visibilizar las características particulares de las universidades interculturales y las de abierta y a distancia especializado en el uso de herramientas digitales y que la información sea pública las características también adelante es que debe centrarse en la mejora continua no como un organismo punitivo sino un proceso específico de mejora continua y muy particular cumplimiento del logro del aprendizaje y que se encuentra alineada a los planes de desarrollo con la responsabilidad social de cada institución asimismo el concepto más que de calidad deberá estar orientado a la excelencia con los nuevos retos de la educación superior considerados en la ley general como obligatoriedad gratuidad equidad inclusión pertinencia social equidad de género interculturalidad interdisciplinaridad e internacionalización solidaria la virtualidad como parte del desarrollo de habilidades y que no genere estándares de evaluación universalistas y homogenizadoras eso sucedió y se mencionó en varios elementos de la consulta adelante las acciones también que deberán llevarse es el establecimiento de acuerdos para difundir y articular los principios base la integración de un repositorio nacional de buenas prácticas la integración de programas o fondos de financiamiento ordinarios y extraordinarios enfocados a fortalecer estos programas educativos y la mejora de las condiciones en los planteles educativos adelante qué acciones se deberían tener para llevar debieran llevarse a cabo pues los cambios armonizados con las normatividades federal y estatal y articular por supuesto al sistema de información tal como sigue apareciendo también o apareció en la otra elemento de consulta por último mencionar los diferentes tipos de evaluación como un primer acercamiento la evaluación integral a los estudiantes en la formación en su formación la evaluación al personal docente la evaluación de la gestión institucional la evaluación de la infraestructura educativa y la evaluación por supuesto de la responsabilidad social cedo el uso de la voz al ingeniero Alfonso Hernández para el siguiente elemento de consulta adelante buenas tardes en relación a la consulta a organismos evaluadores y acreditadoras doy la siguiente información se llevaron a cabo seis mesas de propuestas a estos organismos con una participación total de 30 de ellos la universidad autónoma de san luis potosí fungió como sede en modalidad no presencial de dicha consulta la cual se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre el evento fue transmitido en plataforma de video abierto la totalidad de organismos que llevan a cabo procesos de evaluación externa y acreditación participaron en las mesas CIES Copaes Ceneval Conacyt así como más de la mitad de los organismos acreditadores reconocidos por el Copaes siguiente por favor se elaboraron documentos de relatoría de síntesis y de propuestas de diseño para cada una de las seis mesas de trabajo así como un documento final de toda la consulta se cuenta con la grabación de las seis sesiones así como presentaciones empleadas por algunos organismos se hace entrega del repositorio con toda la información resultante de estas mesas de consulta sobre el diseño se propone que el CIES se oriente por una visión prospectiva de la educación superior articule los diversos mecanismos de evaluación y acreditación opere como espacio de discusión y de liberación permanente produzca diagnósticos estudios investigaciones recuperación de buenas prácticas propuestas etcétera que orienten a las instituciones educativas a la mejora continua establezca directrices normas básicas y políticas para el buen gobierno considere las nuevas realidades educativas siguiente por favor establezca y coordine redes interinstitucionales grupos y equipos de trabajo y colaboración en los temas claves de evaluación y acreditación para la mejora continua mantenga la participación de pares académicos en los consejos y comités de los diferentes mecanismos establezca una política de financiamiento que reconozca las necesidades tanto de las instituciones educativas como de las instancias evaluadoras y acreditadoras funcione como un sistema apoyado por un organismo que le brinde capacidades de operación consideraciones específicas para la evaluación externa y acreditación de instituciones y programas educativos debe mantenerse la evaluación institucional y la evaluación de programas la acreditación debe estar a cargo de entidades independientes del gobierno debe considerar la obligatoriedad de la acreditación para las carreras de interés nacional y de riesgo social debe de impulsar los modelos basados en parámetros cualitativos el trabajo de pares evaluadores especializados en el campo de conocimiento de que se trate y las decisiones de acreditación basadas en cuerpos colegiados del propio campo reconocer y reforzar el papel que juega los planes de mejora continua la información sobre los procesos y resultados de las evaluaciones y acreditaciones deberá estar disponible al público con lenguaje accesible y propositivo se debe de homogeneizar y racionalizar los costos mejorar el funcionamiento del REBOE y generar mecanismos de coordinación con las instancias de evaluación y acreditación de programas y finalmente algunas consideraciones específicas de algunas instancias evaluadoras la evaluación del aprendizaje de los estudiantes debe ser integral y no solo disciplinar la evaluación del personal académico no puede continuar fragmentada en diferentes mecanismos que no se complementen entre sí y que producen una jerarquización del trabajo académico en favor de la investigación y detrimento de la función docente dicha función debe revalorarse por el papel crucial que realiza la certificación de competencias puede ser un mecanismo que forme parte del CAES específicamente en la certificación de los evaluadores el CONEVAL cuenta con capacidades probadas para realizar evaluaciones de impacto de las políticas y programas de gobierno la evaluación de programas de posgrado debe de atender el llamado del CONACYT de transitar de una visión de mercado y competencia a una de pertinencia social y colaboración sin pérdida de rigor científico y cuando se trata en temas de formación de recursos humanos para la salud la participación de las cifrus se considera necesaria es cuanto continuamos con el componente cuatro le pido al maestro Francisco Miranda en la parte de encuestas y hace uso de la voz buenos días a todas y a todos yo voy a compartir muy rápidamente los resultados de esta encuesta que se realizó del 26 de octubre el 16 de noviembre y pasamos la siguiente lámina por favor con el propósito de captar la opinión la visión perspectiva de las comunidades de las instituciones de educación superior fue por medios digitales en este periodo tienen ustedes ahí el banner de difusión de esta encuesta una encuesta que tuvo cuatro secciones fundamentales una de datos generales otro de características de la evaluación interna otro sobre características de la evaluación externa y la acreditación y finalmente una sección muy importante que tiene que ver con las propuestas que estas comunidades formularon para el diseño del sistema de evaluación la siguiente por favor déjenme muy rápidamente presentarles ustedes saben que cuando hace una encuesta el reto son las cifras que uno tiene que presentar tuvimos la fortuna de contar con la participación de 36.205 personas como ustedes pueden ver en el cuadro prácticamente todas las figuras todos los actores de las comunidades estudiantes docentes en sus distintas expresiones funciones administrativas y funciones de dirección y de gestión estas 36.205 personas ustedes pueden ver destaca la gran participación de estudiantes con el 68.5% siguiendo en orden de importancia a los docentes por horas o asignaturas y siguiéndole también en importancia la participación del personal con funciones administrativas y docencia con investigación también es destacable la participación de 12 instituciones de educación superior ahí ustedes pueden ver la relación y destaca la participación de las universidades públicas estatales con más de 14.900 participaciones el caso de la Universidad Pedagógica Nacional con una participación de casi 5.000 y seguida por las universidades tecnológicas y las normales públicas Siguiente por favor tuvimos también una participación de todas las entidades federativas eso también es importante señalarlo destacando la participación del Estado de Puebla el caso también del Estado de México de la Ciudad de México y ahí ven ustedes la distribución porcentual de la participación en cada una de las entidades federativas con estas cifras el reto es identificar los rasgos fundamentales y hemos decidido presentar ante ustedes los elementos que nos parecen más importantes de este trabajo que como comprenderán es mucha información y hemos destacado algunos puntos centrales primero nos interesaba destacar la opinión sobre la participación en los procesos de evaluación tanto interna como externa el 76.8% mencionó que en sus instituciones se llevan a cabo procesos de evaluación interna y entre 70 y 76% indicó estar de acuerdo con los procesos actuales de evaluación interna sin embargo una proporción importante de 20.3% indicó desconocer si se aplican estos procesos particularmente lo señalaron los estudiantes y los docentes por horas o asignaturas el 64.8% de los participantes contestó que en su institución si se llevan a cabo procesos de evaluación externa y acreditación y 60% señaló haber participado en los mismos sin embargo y es destacable este dato casi 32% señaló desconocer si se aplican procesos de evaluación externa y acreditación en su institución siguiente por favor otro tema importantísimo fue lo que los participantes señalaron respecto a lo que debe modificarse se señalan ahí algunos aspectos centrales los mecanismos de seguimiento con 27.4% la importancia que se le da a los resultados con 25.6% la importancia que se le da a los procesos a los costos de los procesos y los mecanismos de auto evaluación con porcentajes entre 20 y 25% entre 20 y 26% de los participantes considera necesario modificar los conceptos de calidad 26% los métodos y criterios utilizados casi 24% y el enfoque y la orientación de las evaluaciones con casi 22% por otra parte casi 28% de los participantes indicó continuar por la diversidad de organismos acreditadores existente y el casi 26% se inclinó por reducir el número de organismos sólo el 15% consideró que se debe rediseñar lo existente combinando lo público con lo privado de todas estas cifras destacamos lo que a nuestro juicio son los elementos que ya apuntan a aspectos relevantes para el diseño del sistema de evaluación y acreditación en primer lugar la necesidad de ampliar la difusión de los procesos de evaluación y acreditación a efecto de que la mayoría de los miembros de las comunidades de las instituciones conozcan las características finalidades y mecanismos que los constituyen en segundo término fortalecer los mecanismos de participación en los procesos de evaluación y certificación desde una perspectiva plural e incluyente especialmente de los estudiantes docentes y personal con funciones administrativas siguiente por favor generar un mayor equilibrio entre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación y la acreditación buscando mayor pertinencia a los diversos contextos y realidades de cada institución y por otro lado adecuar los procesos de evaluación y acreditación considerando la diversidad de contextos institucionales finalidades y grado de desarrollo académico e institucional de estas instituciones y ahí subrayamos las instituciones que recurrentemente plantearon esta opinión como el caso de las universidades interculturales las normales públicas la universidad pedagógica nacional las universidades tecnológicas y la universidad abierta y a distancia finalmente un tema fundamental de la encuesta fue lo que consideramos una agenda de inclusión equidad y pertinencia en el sistema con una altísima proporción de acuerdo cerca del 80% quisiera destacar algunos puntos centrales la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente la honestidad integridad y participación democrática así como el desarrollo de habilidades socioemocionales preparar a los estudiantes para que se accedan a todos los ámbitos de las artes las ciencias y las tecnologías en los contextos local nacional y mundial fortalecer la infraestructura y el desarrollo de habilidades de inclusión atender la diversidad del perfil de las y los docentes y sus oportunidades de desarrollo promover líneas de investigación y producción científica que contemplan la diversidad de sistemas de conocimiento y sus lenguajes y diversos elementos más que ustedes pueden ver en la pantalla son 19 puntos que abordan creemos lo que consideramos esto que denominamos una agenda de inclusión equidad y pertinencia para el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior muchísimas gracias buenos días yo voy a hablar de la parte que nos correspondió a nosotros que fue se vio que estoy chaparra bueno quisiera hablar de la parte que nos correspondió que fue la consulta a especialistas y expertos el equipo estuvo integrado por personas de diferentes ámbitos de los distintos subsistemas trabajamos utilizando tres estrategias la primera la primera que es fue en dos mesas para especialistas entendido como todos aquellos que hacían investigación sobre evaluación la segunda fue dos mesas de reflexión con expertos que tuvieran experiencia en evaluación y acreditación no sólo de programas y la tercera fue una encuesta a los coordinadores de planeación y evaluación de instituciones los resultados voy a ser breve el SEAS debe contar con un organismo público especializado con autonomía técnica para la toma de decisiones con funciones claras con un esquema de gobernanza donde estén representadas como un órgano colegiado las distintas entidades responsables así como con el apoyo de expertos y especialistas de amplio reconocimiento la segunda evaluar el sistema de educación superior en su conjunto siendo el SEAS el mecanismo que oriente tal como lo establece la ley general de educación superior tercero debe contribuir a la consolidación de una cultura de evaluación institucional al interior de todas las instituciones de educación superior de carácter obligatorio como parte de sumisión que sea permanente vinculado al contexto y orientado siempre hacia la mejora continua se deben definir políticas claras asociadas a la evaluación y a la acreditación de las instituciones programas procesos y actores pero siempre el centro del proceso y de la evaluación debe estar orientado a la excelencia de los estudiantes a la mejora de las instituciones y al desempeño de los actores el sistema debe generar políticas y mecanismos que garanticen que opere con rigor técnico con un marco ético y de sustentabilidad y que respete las propias características de los sistemas debe contar con un marco de referencia de evaluación los distintos órganos que incluyan indicadores de impacto más cualitativos que cuantitativos que orienten a las instituciones programas y actores hacia la mejora continua y el logro de los resultados comprometidos por las instituciones debe propiciar esquemas de evaluación del profesorado que revalorice la función de los académicos que considere la docencia de excelencia la investigación así como fomente el trabajo colaborativo el sistema debe contribuir a profesionalizar la gestión en las instituciones de educación superior y los subsistemas con procesos eficientes innovadores y de liderazgo transformacional que incluya la implantación de procesos sistemáticos y colegiados debe apoyarse como antes se dijo en un sistema único de información debe apoyar la configuración del espacio común del sistema nacional de educación superior la definición de un marco de cualificaciones y del sistema nacional de asignación acumulación y transferencia de créditos debe propiciar la articulación y complementariedad de la educación superior con los otros niveles educativos de México debe establecer acciones y estrategias para la revisión de los lineamientos y mecanismos y políticas asociados al revoe y a la autorización de las instituciones de educación superior privadas el CEAS debe generar entre otras cosas debe generar una política pública con mecanismos para la certificación de competencias pedagógicas y disciplinares de los académicos y de los evaluadores además de estas que fueron por consenso hubieron otras consideraciones relevantes que voy a tomar en consideración también la primera fue ayudar a la obligatoriedad de la evaluación institucional tomar en cuenta la especificidad de las disciplinas y coayuvar a la acreditación obligatoria para profesiones de riesgo social deben generarse procesos de gestión efectivos y una gobernanza que promueva la innovación y el fortalecimiento de las CIES desvincularse los estímulos económicos de la acreditación pero sí promover un fondo que ayude a las instituciones a caminar hacia la excelencia debe vincularse a la toma de decisiones y reconocerse a las instituciones con buenos resultados pero también debe haber un sistema de amonestaciones que busquen la mejora continua se debe buscar la eficiencia flexibilizar y desburocratizar todos los trámites al interior de las CIES y de la CEP para agilizar todos los procedimientos muchas gracias le paso al maestro lugar muchas gracias para concluir a nombre de mis compañeros del Comité Técnico quiero agradecer primeramente a la doctora Delfina Gómez Álvarez secretaria de educación pública y coordinadora del CONACES así mismo a nuestro señor subsecretario doctor Luciano Cocheiro y al maestro Jaime Valls de Anuyes por su gran confianza y la oportunidad de ser parte de este gran equipo de trabajo integrados por representantes de todos los estados de la república la ciudad de México y autoridades e instituciones educativas federales así mismo reconocer el extraordinario trabajo desarrollado por los comités y sus líderes por su dedicación y compromiso ante la comunidad universitaria para desarrollar con eficiencia determinación y entusiasmo las responsabilidades asignadas mi reconocimiento a todas y todos ustedes por su valiosa participación plural y representativa de la diversidad institucional de los subsistemas de educación superior que ahora nos permite avanzar hacia la siguiente etapa de la integración del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior y en ese sentido refrendamos repito refrendamos nuestro compromiso de seguir aportando nuestra experiencia y conocimiento en materia de evaluación y acreditación colaborando en esta trascendental tarea que sin duda permitirá la mejora continua de la educación superior en nuestro país en beneficio de nuestros jóvenes estudiantes para que ellos a su vez transformen y trasciendan sirviendo a la sociedad muchas gracias muchísimas gracias a todos los integrantes y a todas las integrantes del comité técnico para el diseño del CEAES sobre este punto se propone el siguiente acuerdo si son tan amables porque tomamos nota de toda la información entonces si son tan amables de proyectarlo dice así el CONACES toma nota del informe de avances en el establecimiento del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior y acuerda celebrar una sesión extraordinaria en diciembre próximo la idea es que sea alrededor del 16 de diciembre si ya lo dijo Jaime aquí para presentar al CONACES el diseño del sistema conforme a los resultados de la convocatoria a que se refiere el décimo tercero transitorio de la ley general de educación superior creemos que es fundamental y que además nos va a ir ayudando en este formato de poder tener un mejor intercambio con reuniones para tocar un solo tema ahorita es imposible no ir avanzando en conjunto con una serie de temas pero esperemos de aquí en adelante ir colocando un solo tema que nos permita una mejor discusión una mayor intervención y sobre todo formas para seguir apoyando nuestro desarrollo entonces quien esté por la negativa por perdón sí no no está bien está bien está bien sin embargo si nos parece muy importante de entrada felicitar este extraordinario trabajo en cada uno de los mecanismos que se llevaron a cabo y con el cual nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado y haber sido incluso sede de uno de los foros regionales pero efectivamente entre lo que estemos aprobando en este momento y la próxima sesión pues viene un reto enorme que es honrar esta riqueza de información que se generó a través de los cinco mecanismos y crear ya muy bien decía la doctora no sólo el diseño propiamente dicho del sistema sino la política pública de evaluación y acreditación de la educación superior entonces es un reto inmenso entonces la pregunta sería de parte del TEC de Monterrey uno cuáles serían los pasos siguientes de aquí a la presentación de este documento general de cómo se llevaría a cabo el sistema y segundo pues decir que el TEC de Monterrey no levanta la mano sino que tiende la mano para formar parte de estos trabajos de aquí a este plazo ya muy inmediato del 16 de diciembre para colaborar contribuir y enriquecer los trabajos como ya decía que nos llevarán a ese sistema muchas gracias al contrario muchas gracias alguna otra intervención perdónen a veces no los vemos porque tenemos los reflectores sobre la cara aquí a mi izquierda si son tan mal José Mata muchas gracias a su secretario y similar a lo que decía ahora Miriam ha sido un esfuerzo brutal uno se da cuenta de la gran cantidad de horas invertidas gracias Jaime también por abrirnos mucho la puerta a la FIMPEX y la misma lógica si pensamos que esto que tenemos prácticamente dos semanas para la integración de pues de este importante ejercicio pues que cuenten con nosotros en la federación en la FIMPEX también que tenemos una experiencia de 40 años haciendo eso evaluación institucional y bueno en realidad a todas las personas que se nos consultó hay una gran trayectoria hay una gran experiencia de todas las que se mencionaron ahora y las que están en el acta entonces creo que vale la pena quizá generar unas mesas de trabajo más más sintéticas para que podamos impulsarlos un trabajo colaborativo de todos y que cuenten con nosotros en aras de sacar esto adelante con los estándares que se espera de este gran trabajo de la CONACES perfecto alguna otra intervención por favor adelante gracias solamente subsecretario efectivamente avalar lo que se ha comentado los eventos que tuvimos de consulta muy enriquecedores muy participativos con muchos pero bastante participación sobre todo de gente que que tiene ya mucha experiencia y camino andado en el tema de la acreditación y de los distintos sistemas de calidad solamente hacer una pequeña sugerencia no lo tocamos porque a veces lo pasamos por alto y nos dedicamos exclusivamente a construir a construir y a construir como fue ahora la ocasión pero si sería importante que dentro de todo este proceso también pensáramos en en instrumentar algún proceso para estimular estimular a las instituciones que verdaderamente participan y le han apostado la mejora continua es muy gratificante el trabajo que se hace es muy exhaustivo pero bueno a final del camino una palmadita en el hombro un reconocimiento creo que es bastante estimulante para que pues quienes inician o quienes se están incorporando en esto pues le echen ganas y verdaderamente logremos también el objetivo de que particularmente toda la educación superior entremos en este proceso de mejora continua y reconocer aprovecho a la maestra María Elena por la conducción de estos trabajos de consulta muy profesional y sobre todo que nos deja un buen sabor de boca a todos gracias muy bien si les parece le damos un voto de confianza al comité creo que inventarnos ahorita otra instancia para que pueda darse digamos todas estas reuniones mayor participación aún ya en los términos y cuando decimos lo del sistema es en los términos que nos plantea la ley es por eso que hablamos nada más del sistema pero efectivamente un sistema sin una estrategia sin una política pública bueno estaría vacío de contenido y no nos no nos serviría nada más el cascarón ahí aunque el cascarón acaba siendo fundamental yo en una de las reuniones hasta los provoqué y dije bueno entonces lo que nos deberíamos deberíamos quizá extender el mejor edu y hasta nuestro compañero francisco brincó y dijo bueno a ver si el mejor edu tiene o no la capacidad de enfrentar esto no es tanto un problema de estructura sino de la concepción que creo que como se planteó aquí nos traiga una nueva cultura de la evaluación que ese es el propósito general tampoco queremos dejar pasar este año por mandato de ley y en este país cuando las leyes nos dicen que tienen una fecha perentoria pareciera no importarnos y aquí en esta subsecretaría y con Anuyes hemos quedado de cumplir en los términos si en ese momento llegamos a la conclusión de que nos hace falta más tiempo en la siguiente reunión para acabar de visualizar no es poca cosa el sistema de evaluación no lo tomamos pero por decisión soberana no en esta instancia máxima pero después de analizar los materiales de tener tiempo de hacer un planteamiento específico que puede ser también rechazado en primera instancia y volver a empezar a trabajar en conjunto esto no nos parece nada mal creemos que es fundamental el sistema de evaluación estamos todos de acuerdo que hay que evaluar eso ya es una ganancia disculpen en términos generales el haber aceptado todos desde diversas posiciones que lo que requerimos es evaluarnos y evaluarnos de otra manera y estamos aquí todavía compartiendo lenguajes presentando diversos elementos que nos llevarían en un sentido o en el otro creo que estamos en un momento muy importante por eso tener una siguiente reunión exclusivamente para esto una extraordinaria nos parece fundamental y que sea el comité técnico el que diseñe algún mecanismo para que en estos pocos días podamos sistematizar las cosas y evidentemente saludamos ya lo habían hecho en corto no tanto finpes como el tecnológico de monterrey como otros instituciones se habían manifestado y efectivamente también las distintas instancias evaluadoras han estado no solamente interesadas sino involucradas también en dar sus puntos de vista y es muy importante ver cómo trabajamos en conjunto y avanzamos queremos respetar la fecha y en ella tomar una decisión que creo que es lo que corresponde y hasta aquí debido al gran esfuerzo y a la respuesta que se obtuvo hay que reconocerlo no tenemos el documento que a lo mejor deberíamos haber traído el día de hoy y bueno tenemos este gran avance por eso y disculpen toda esta presentación porque si no no se entendería por qué no tenemos un documento ¿no? fue un camino el que escogimos radicalmente distinto al de caer verticalmente con alguna propuesta ¿no? entonces está abierto entonces quisiéramos si les parece bien en atención a digamos a la agenda que todavía tenemos por delante nos gustaría proceder a acordar en principio la fecha ahí a propósito no aparece para poder este negociar entre nosotros mismos el tema de la fecha pero nos gustaría proceder directamente a este acuerdo si les parece lo someto a la a la votación ¿está bien? bueno entonces ahora sí cuando lo sometemos no hay más elementos de interrupción perdón ¿sí? entonces aquellos que estén por la negativa por favor de hacerlo ¿abstenciones? bien queda acordado entonces tener una reunión extraordinaria así lo sintetizo y que el comité técnico nos siga ayudando como hasta ahora lo ha hecho Rogelio todas las compañeras compañeros muchísimas gracias de verdad ha sido un esfuerzo poderoso y además muy cuidadoso de no dejar fuera distintas posiciones ¿no? podría haber sido más cómodo empezar a acotar y no lo hicieron se los agradecemos porque esto nos da una oportunidad agradezco también aquí a nuestro otro amigo Miranda ¿no? este que se haya contenido ahorita todavía del uso de la palabra para poder avanzar entonces les agradecemos a todas y todos y por favor Jaime muchas gracias continuamos con la agenda el siguiente punto es el décimo es el informe de avances en el cumplimiento de las acciones previstas en el programa anual del trabajo 2021-2022 de CONACES para tal efecto en primer lugar son seis temas del programa de trabajo para tal efecto en primer lugar cedemos el micrófono al maestro Javier Mendoza Rojas académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y un gran colaborador de la ANUYES y de la SEP quien ha realizado un valioso trabajo de coordinación de este grupo de financiamiento de la educación superior integrado por servidores públicos de la SEP y de diversas instituciones de educación superior adelante Javier por favor muchas gracias maestro Valls gracias voy a presentar yo de manera muy sintética no el documento o sea sino el primer producto que se tiene en torno a un primer resultado de uno de los grupos de trabajo interinstitucionales que se conformaron entre la subsecretaría de educación superior y la asociación nacional de universidades instituciones de educación superior que tiene por nombre modelo y política de financiamiento para garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior es decir a partir de la aprobación de la ley general de educación superior como ustedes saben en su título tiene un título específico sobre financiamiento que consta de seis artículos en donde se establecen las bases para la elaboración de una nueva política de financiamiento de la educación superior que dé cumplimiento al mandato del tercero constitucional de la ley general de educación y de la ley general de educación superior para la elaboración de este documento se constituyó un equipo de trabajo compuesto por un colega de la universidad de Guadalajara y por todos los subsistemas de educación superior o sea tuvimos varias reuniones con representantes de las direcciones generales de educación superior universitaria intercultural de universidades tecnológicas y politécnicas de la dirección general de educación superior para el magisterio así como del tecnológico nacional de México de la universidad abierta y a distancia y de la universidad pedagógica nacional y recabamos la información de las universidades de todas las universidades públicas del país la siguiente por favor entonces este documento consta de una versión y tiene una versión ejecutiva que ya lo tienen ustedes en su carpeta de alrededor de 12 13 cuartillas y una visión extensa a la cual se va a añadir un anexo muy extenso en donde se presenta el análisis de cada uno el análisis del financiamiento de cada uno de estos subsistemas como ustedes pueden ver en esta en esta lámina tenemos estos artículos donde nos da ya las bases para poder trabajar hacia la elaboración de un esquema de financiamiento que dé cumplimiento a lo que se establece en el artículo 62 de la ley se habla de la concurrencia de la federación y de los estados para el cumplimiento gradual de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior y se establece un parámetro de financiamiento un monto anual de financiamiento que el estado debe destinar a las instituciones públicas de educación superior equivalente al 1% del producto interno bruto al retomarse el artículo 119 de la ley general de educación y se habla de la progresividad para el alcance de la meta tenemos en otra disposición la elaboración de presupuestos a nivel federal y a nivel estatal de acuerdo con las funciones sustantivas de las instituciones públicas de la educación superior es decir que el presupuesto tanto federal como estatal responda a los planes de desarrollo de las instituciones porque bueno el diagnóstico elaborado encontró que hay una desvinculación muy grande entre lo que requieren las instituciones y la manera como se aprueban los presupuestos tenemos otra disposición sobre la obligación del estado del establecimiento del fondo federal especial para la obligatoriedad de la educación superior como sabemos este fondo no está en el presupuesto de este año no va a estar en el de 2022 pero se cuenta con recursos para iniciarlo que van a estar en la subsecretaría de educación superior entonces es un es un avance importante pero que hay que continuar ya con la formalización de este fondo y se habla también de la plurianualidad del presupuesto en infraestructura esta búsqueda de presupuestos plurianuales bueno es algo que ha estado presente en las agendas de la NUYES y de la propia Secretaría de Educación Pública y sus gestiones con Hacienda para el fortalecimiento de la educación superior del país otro artículo habla sobre los criterios para asignar el financiamiento a las instituciones con visión de largo plazo y esto es lo que precisamente da pie a que trabajemos de manera conjunta la elaboración de un esquema de un modelo de una política con visión de estado con visión de largo plazo con visión transeccional para poder cumplir los propósitos de la norma y hay una disposición muy importante que hay que tender a la paridad en el financiamiento para los organismos descentralizados estatales la paridad del financiamiento federal y estatal que es el caso de las universidades públicas estatales con apoyo solidario las tecnológicas politécnicas los institutos tecnológicos descentralizados del tecnológico nacional de México para lograr el fortalecimiento de las instituciones y avanzar hacia la transición gradual hacia la gratuidad de la educación superior sin la afectación a las finanzas de las instituciones de educación superior y un artículo donde establece disposiciones para el ejercicio para la administración y el ejercicio de los recursos entonces con estas bases la siguiente por favor se plantea el documento que tiene como propósito sentar precisamente las bases a partir de lo que establece la ley para la elaboración de un nuevo modelo y nuevas políticas de financiamiento que contribuyan en primer término a asegurar la obligatoriedad y gratuidad a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el programa sectorial de educación 2024 y en los programas sectoriales futuros apoyar los procesos de transformación académica de las instituciones de educación superior y otorgar por supuesto algo fundamental certeza y suficiencia presupuestaria con equidad a las instituciones de los tres subsistemas para la realización de sus funciones académicas con excelencia equidad y pertinencia la siguiente por favor el documento que ustedes tienen cuenta con tres grandes apartados que fue la metodología que siguió el grupo de trabajo primero dónde estamos entonces es el diagnóstico qué queremos a mediano plazo se planteó un escenario al 2030 y cuáles son los pasos que hay que dar para lograr al escenario deseable y se plantean estrategias y líneas de acción entre las cuales se establecen no las voy a desarrollar todas pero la necesidad de reformas normativas para otorgar certeza jurídica a los procesos presupuestarios y posibilitar el tránsito hacia estos pues muy impulsados presupuestos plurianuales lograr un presupuesto alineado a planes y programas a nivel nacional estatal e institucional la corresponsabilidad entre la federación y los estados para la obligatoriedad de la educación superior la equidad entre instituciones y subsistemas el diagnóstico arrojó pues grandes brechas grandes inequidades inequidades entre subsistemas pero al interior de cada uno de ellos es decir hay un trato presupuestario muy distinto este a lo largo y ancho del país la ampliación y mejoramiento de infraestructura y la responsabilidad social transparencia y rendición de cuentas termino yo con esto señalando algo que discutimos mucho con el subsecretario cuando le hicimos la primera presentación de este documento de que el modelo de financiamiento a construir debe de estar sustentado en pilares de política educativa o sea y la política educativa está centrada en lo sustantivo para el desarrollo de la educación superior entonces tenemos primero el mandato de la obligación del estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior y ahí radica la centralidad del estudiante entonces el punto de las becas el punto de los apoyos a los estudiantes las tutorías y por lo tanto el esquema de financiamiento para el aprendizaje integral y el desarrollo integral del estudiante como mujer como hombre como ciudadano como profesionista es fundamental para la construcción de este modelo la siguiente por favor si pasamos es la obligación del estado la siguiente por favor en segundo término lograr la cobertura universal de la educación superior el estado tiene que realizar acciones progresivas para esto estamos en el 42% de cobertura con la información última ahora probablemente avancemos un poco más en el marco de la pandemia en fin no sabemos todavía no tenemos las cifras para este siglo que está iniciando y implica el establecimiento del fondo para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y la meta planteada en el programa sectorial de alcanzar una tasa de cobertura del 50% entonces este es un tema se va a elaborar un programa de ampliación de la oferta educativa que está mandatado también por la ley y por lo tanto el modelo de financiamiento tendrá que tomarlo muy en cuenta para que se cuente con los recursos para la expansión y diversificación del sistema el tercer el tercer pilar es la revalorización del personal académico y de las distintas figuras del personal académico aquí particular atención tendrán que tener el cierre de brechas entre el personal académico de nuestras instituciones la revalorización de los profesores de asignatura las condiciones laborales del personal académico en todos los subsistemas porque existe una gran heterogeneidad como cuarto pilar tenemos la transformación de los modelos y contenidos educativos que es algo sustantivo para la orientación de un esquema de financiamiento que debe precisamente impulsar cambios a los modelos institucionales de educación a los procesos de enseñanza aprendizaje y a los contenidos curriculares es decir que el financiamiento sea una palanca que logre el cumplimiento de las metas sustantivas de la educación superior y el quinto pilar el apoyo para infraestructura y equipamiento y en aquellos casos en donde sea posible lograr el apoyo directo la asignación directa de recursos a los planteles educativos particularmente se ha hecho el planteamiento ya de un programa La Escuela es Nuestra que no quedó en este como tal en este presupuesto de egresos de la federación para 2022 pero vamos es algo muy importante el apoyo directo a las instituciones la normal es nuestra no sé qué dije la escuela la normal es nuestra a partir de este esquema la siguiente por favor se hacen planteamientos de diferentes acciones prioritarias que voy a obviar ya por cuestión de tiempo pasamos varias adelante por favor las pasamos adelante adelante todavía y bueno el documento cierra con un epílogo que señala que el nuevo modelo de financiamiento será un instrumento que acompañe la transformación del sistema nacional de educación superior y la transformación de las instituciones de educación superior para ello se propone que el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior este CONACES convoque a los actores educativos sociales y políticos del país para el establecimiento de un gran acuerdo nacional para la transformación y el fortalecimiento de la educación superior bueno dando continuidad a lo que se hizo en 2019 con la el encuentro nacional que se tuvo en el centro cultural Tlatelolco con diferentes actores del congreso del ejecutivo de universidades de sindicatos de estudiantes académicos es decir este consejo es el espacio idóneo una vez que está constituido para lograr este gran acuerdo para la transformación de la educación superior y el propósito este sería sentar las bases para la instrumentación de una política de estado en su sentido más amplio de gobierno y sociedad civil que haga efectiva las disposiciones de las recientes reformas para el desarrollo de la educación superior la última cuáles serían los siguientes pasos bueno pues se somete a consideración de este consejo el documento elaborado por este grupo de la de la subsecretaria de educación superior y de la nuyes para su revisión técnica por parte de una comisión de trabajo integrada por las autoridades e instituciones de educación superior pertenecientes a este consejo que propongan los propios miembros del consejo y que la secretaría el secretariado técnico conjunto pueda también proponer a especialistas a integrantes del sistema de educación superior para este análisis minucioso del documento y la versión definitiva se presentaría en la próxima sesión del CONACES muchas gracias este punto es sobre informes de avance yo les propongo que pasemos los acuerdos al final tendremos le damos la palabra ahora al maestro juan carlos lópez garcía quien presentará el proyecto de armonización normativa derivada de la ley general de educación superior muchas gracias bueno distinguidas distinguidos integrantes del CONACES presentaré un breve informe de trabajo de una comisión a la que se ha encargado una misión fundamental nada menos que contribuir al cumplimiento del mandato previsto en el transitorio quinto del decreto por el que se expide la ley general de educación superior en relación con el deber de las legislaturas de las entidades federativas de armonizar su marco jurídico de conformidad con la ley general de educación superior tenemos por ahí una pequeña presentación no sé si la pudieran proyectar creo que no creo que no está disponible voy a continuar lo anterior a partir de la elaboración de un documento que permita identificar los principios ejes y elementos básicos en materia de educación superior que se estiman oportunos considerar para dicha armonización normativa me permitiré señalar algunos de los puntos más destacados del trabajo realizado a lo largo del último mes la comisión de trabajo para la armonización normativa se instaló el 19 de octubre se contó con la participación de autoridades educativas estatales representantes de los distintos subsistemas de educación superior e invitados especiales 34 en total siguiente por favor siguiente si pudieran proyectar la siguiente ocho representantes estos se distribuyeron como sigue ocho representantes de autoridades educativas de entidades federativas cinco representantes de universidades públicas federales seis representantes de universidades públicas estatales cinco de instituciones del subsistema tecnológico tres de instituciones de educación superior normal y formación de docentes una institución de educación superior privada así como invitados especiales una vez establecida la mecánica de trabajo en la primera sesión definido el calendario de las sesiones posteriores y distribuidos entre los integrantes el documento base análisis de la ley general de educación superior el trabajo se distribuyó a lo largo de cuatro sesiones posteriores en cada una de las cuales se abordaron puntos específicos esto puede estos pueden observarse en el en el siguiente cuadro bueno no está pero les cuento rápidamente ¿no? el documento del que hemos hecho entrega análisis de la ley general de educación superior destacando los elementos básicos a considerar en la armonización de las leyes estatales de educación superior se compone de los siguientes apartados uno los derechos humanos dos los derechos humanos en la educación superior tres posibles vías para el cumplimiento con el mandato de armonización de las entidades en las entidades federativas de la ley general de educación superior la reforma al artículo tercero constitucional los compromisos del estado en materia de financiamiento de la educación de la educación superior seis la ley general de educación superior con apartados referentes a sus elementos clave los fines de la educación superior el tipo educativo superior su objeto los organismos que la integran sus principios instrumentos y otros puntos así como con tres anexos relativos a las facultades exclusivas y concurrentes de las autoridades estatales y la autoridad educativa federal y la llamada ley espejo todos estos comentados y discutidos a lo largo de tres sesiones aprobándose el documento final el pasado dieciséis de noviembre el trabajo realizado implicó la creación de subcomisiones especiales cinco en total en torno a puntos que durante las discusiones se consideró ameritaban un tratamiento más detallado y que en algunos casos significaron la inclusión de nuevos apartados con respecto al documento base para esto se contó con la amable participación de las y los colegas quienes asumieron el compromiso de elaborar documentos breves y concisos muchos de ellos en el plazo de unos pocos días pero siempre con el objeto de arribar a un análisis más preciso las sesiones se llevaron a cabo en un ambiente de respeto contando en todo momento con el apoyo de la licenciada Sandra Báez coordinadora de asuntos jurídicos de la subsecretaría de educación superior a quien extiendo mi más sincero reconocimiento y agradezco su incansable labor así como con la presencia de invitados especiales con el objeto de aclarar aspectos que considero había que abordar para más claridad el documento realizado dio lugar este perdón el trabajo realizado dio lugar al documento que tienen ya en sus manos este creció en un ciento ochenta y siete por ciento con respecto al documento original es decir de noventa y tres a doscientos sesenta y seis páginas sin embargo les puedo decir que se basa en observaciones puntuales con base en la experiencia profesional de quienes integramos esta comisión en un conocimiento de la vida interna de nuestras propias instituciones del contexto en el que éstas se insertan y de las problemáticas y retos que enfrentan a diario en términos generales coincidimos en la necesidad de hacer precisiones respecto a puntos que por su generalidad pueden resultar ambiguos y dar lugar a interpretaciones ajenas al espíritu de la ley general de educación superior cierto es que algunos de esos puntos pueden parecer evidentes pero hemos optado por el desglose y cierta precisión aún a riesgo de sonar repetitivos y de entregar a este pleno un análisis que creció significativamente en volumen señal algunos puntos relevantes que a mi juicio se encuentran entre los más importantes por un lado la necesidad de enfatizar que existen dos vías para la armonización sea a través de la ley estatal de educación superior o mediante capítulos específicos en las leyes estatales de educación de los estados segundo cuál es el sentido de la obligatoriedad es decir que esta es parte esta es para el agente estatal en cuanto a su impartición y no lo es para el educando pues en este recae la titularidad del derecho para acceder a ella de manera plena y efectiva tres la necesidad de reconocer la diversidad institucional de la educación superior así como de precisar los compromisos del estado en materia de financiamiento y el respeto a la autonomía universitaria así se señala que ante la imposibilidad de prever cuáles de las dos vías para la armonización seguirán las legislaturas de los estados es necesario señalar que una armonización simple y sin complicaciones no puede resultar ajena a los aspectos de distinta naturaleza que se tocan en la ley general de educación superior desde premisas como las de los derechos humanos hasta puntos como el del respeto a la autonomía universitaria o los que atañen al financiamiento como la paridad a la que se aspira en el futuro si bien es cierto que las características que la característica de la ley es la generalidad se reitera la importancia de considerar la especificidad en cada uno de los estados atendiendo a las características que prevalecen en relación a los diferentes tipos y niveles educativos lo que permitiría una mejor distribución de las competencias y responsabilidades de las autoridades locales y su interacción con la autoridad federal dicho esto toca a este honorable consejo hacer una valoración del trabajo de la comisión de nuestra parte estoy seguro de que hablo por los colegas que me acompañaron y con el hecho de que no nos queda más que reiterar nuestra entera disposición para de ser necesario atender las observaciones que pudieran surgir tras la lectura y el análisis del documento entregado muchas gracias agradecemos al maestro Juan Carlos López García y desde luego a todos los integrantes de esta comisión tomamos nota de lo expuesto el tercer punto es sobre el registro nacional de opciones para educación superior le cedo la palabra al doctor Luciano Concheiro muchísimas gracias si son tan amables de colocar la presentación básicamente voy avanzándola en la primera sesión ordinaria del CONACES acordamos avanzar en el establecimiento de un registro nacional de opciones para la educación superior aunque parezca mentira este registro no era ni sistemático ni general para y menos aún de acceso a la población y a los interesados sí y entonces teníamos simple y llanamente una serie de opciones donde los estudiantes se guiaban digamos por el sentido común por lo que planteaban sus padres por la cultura dominante acerca de la educación superior en este sentido se creó ya una en una plataforma para el registro nacional de opciones para la educación superior aquí tienen ustedes si avanzan por favor en la anterior ahí está ya el registro la coordinación también se avanzó entre enlaces de las autoridades educativas estatales porque además aquí la intención es de obedecer a un planteamiento en las entidades federativas pero también en las regionales y acercar básicamente la información georreferenciada para que todos aquellos que opten por ingresar a la educación superior puedan tener un manejo efectivo de la información y puedan acceder a la misma se elaboró también un proyecto de lineamientos que establecen en el registro nacional de opciones para la educación superior y regulan su operación ese estamos avanzando en ello para los trámites necesarios y que en el diario oficial de la federación aparezca en la que sigue aquí es la propuesta de acción a nivel estatal y de las instituciones de educación superior hasta ahora tenemos una cantidad importante de instituciones y hay que decirlo sobre todo las particulares avanzaron mucho más en entregar su información en brindarla al público y tenemos que reforzar para darle seguimiento a la carga de esto en la plataforma así como la capacitación para los enlaces y que puedan subir la información la que sigue y con esta terminaríamos los componentes del RENOES de este registro nacional tendrían un programa que ya ustedes conocen se llamó rechazo cero no nos gustaba ya lo hemos dicho acá ahora se llama tú decides y entonces en este programa los aspirantes podrán ingresar fuera ya si fueron digamos no obtuvieron su ingreso en una primera vuelta pueden acceder a toda la información o aún antes para poder ver las distintas opciones y el tú decides sea central esto viene acompañado de una plataforma cada vez más poderosa de orientación vocacional digamos donde las universidades públicas y particulares presentan también en sus exámenes sobre todo las públicas más demandadas la posibilidad de ver cómo acceder a la digamos distintas exámenes que se van teniendo la orientación también se da en términos laborales gracias a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenemos una información clave sobre cómo va esta orientación y esperemos este año que viene sí poder cumplir con tener la información del seguimiento en términos del mercado laboral formal de cómo va todas nuestras generaciones cómo han ido evolucionando y cómo encuentran trabajo con qué salarios las relaciones hombre-mujer etcétera que nos hablarían de la composición del mercado laboral pero en cuanto al seguimiento de nuestros egresados esto es el cruce del CURP contra digamos el SAT y entonces encontrar cómo va la evolución insisto del mercado formal que sigue siendo ahí también poder brindar talleres de orientación educativa y sobre todo acabar teniendo en términos referenciados un mapa digital de forma tal que la idea de la territorialización de la educación donde tengo y más cerca educación lo que nos permitirá revalorar y proyectar a otros subsistemas la última por favor en este sentido la propuesta es que el CONACES tome nota de la presentación de estos avances en la operación del registro nacional de opciones para la educación superior y como también el instrumento jurídico que lo va a regular y acuerda con las autoridades e instituciones de educación superior intensifiquen sus acciones para que a la brevedad su información sea incorporada en la plataforma correspondiente esto tiene que ver con nuestro sistema nacional de información del cual hablaremos en unos momentos y vamos a darle toda una estructura realmente un acceso al gran público esto es uno de los elementos básicos digamos de acceso a la misma voy a proceder igual que Jaime nada más exponiendo este punto y derivar eso para un acuerdo general al final porque digamos son de conocimiento y de avance y entonces podemos proceder más rápido de esa manera para el siguiente subtema le pido al maestro José Carlos Arredondo rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro que presente la propuesta para la reinstalación proyección de los COEPES y los lineamientos de este espacio de deliberación fundamental si muchísimas gracias buenas tardes tengan todos ustedes saludo aquí al presidio decirles que esta comisión para el fortalecimiento y reinstalación de la COEPES e instancias de vinculación consulta y participación social está integrada aproximadamente por 54 miembros entre autoridades educativas responsables estatales de las COEPES y fundamentalmente académicos realmente estoy muy orgulloso del trabajo colegiado que hicimos y que justamente tiene como objetivo apoyar a la CONACES y acompañar a todas las instancias estatales por supuesto de acuerdo a su soberanía en la instalación y la reinstalación según mandata la ley general de educación de las COEPES y también apoyar y acompañar también en el establecimiento del espacio de deliberación nacional que se establecerá máximo en este año siguiente por favor de ese orden de ideas pues rápidamente diremos que lo que les propusimos en sus carpetas no solamente a los miembros de este consejo sino también de una manera muy respetuosa a todas las autoridades estatales pues es en primer lugar una serie de fundamentos de la importancia de la COEPES siguiente por favor en ella pues cada uno de ustedes encontrará pues que es la COEPES las consideraciones por qué debe existir la COEPES siguiente por favor también por supuesto a quienes se deben las COEPES quienes son las poblaciones objetivo quienes pueden enriquecer este espacio tan importante siguiente por favor por supuesto cuáles son los insumos de la COEPES cuál puede ser su impacto en la vida estatal y en la vida nacional proponemos por supuesto también un modelo de proceso muy enriquecedor que también sometemos a su consideración siguiente algo que nos parece muy importante y que hicimos en las 3 32 entidades estatales y que para nosotros fue muy revelador y muy enriquecedor fue justamente un diagnóstico del estado que guardan estos espacios de consulta y de apoyo en él nos encontramos que 16 de las entidades tienen trabajo regular verdaderamente nos enriquecimos con el trabajo que están teniendo estas 16 COEPES el cual yo señalaría como extraordinario hemos tenido la oportunidad de interactuar con algunas de ellas y verdaderamente hay un trabajo muy avanzado que nos encontramos de manera común pues que en estas COEPES normalmente es una autoridad educativa la que la preside en dos casos el gobernador y solamente en una de ellas está un rector de una universidad estatal también observamos una limitada participación de la COEPES y creo que ahí es un área de oportunidad importante en la elaboración de los planes estratégicos estatales la siguiente por favor en este mapa nosotros podemos encontrar la geografía del estado que guardan las COEPES a nivel nacional observamos como hay COEPES que están operando ya de manera regular en algunos otros estados no hay COEPES pero hay un organismo similar nos hemos encontrado que hay algunos estados donde hay una gran área de oportunidad donde no están operando como en el caso de la Ciudad de México Guerrero Jalisco Yucatán y Zacatecas siguiente por favor también ahí en sus carpetas no voy a leerlos por motivos de tiempo hay unos algunos motivos por los cuales hemos diagnosticado que no operan las COEPES siguiente por favor también hay algunas sugerencias para la reactivación de la COEPES siguiente por favor y un aspecto que nosotros sometemos a consideración de todos ustedes y nos parece muy muy relevante es que esta comisión desea acompañar hasta que se logre el objetivo la instalación y la reinstalación de las 32 COEPES en toda la República Mexicana y por supuesto cumplir el objetivo de instalar el espacio de deliberación antes de que termine el año ahí ustedes podrán ver algunas fechas que sugerimos muy muy respetuosamente a todos ustedes especialmente a los estados insisto mucho respetando la soberanía de cada uno de ellos ¿qué productos tenemos para su consideración? el primero le llamamos el documento normativo hay un documento base que está perfectamente alineado a la ley general de educación y hay un segundo documento ampliado enriquecido por las aportaciones de todos los participantes un segundo documento es una propuesta de alineamientos para el espacio de deliberación este fue ampliamente discutido y yo quisiera pedirle a la licenciada Verónica Mejía que fue la que coordinó este trabajo jurídico junto con la gente de la SEP que nos pudiera hacer algunos comentarios brevemente muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes a todos y todas hablaré de las dos propuestas que estamos presentando y que se encuentran también en su archivo en su agenda que se les fue entregada estamos proponiendo se están proponiendo dos trabajos que se han hecho la primera propuesta que contiene los criterios establecidos en el artículo 54 de la ley general de educación superior y la segunda propuesta que la estamos denominando como propuesta con aportaciones esta propuesta además de contener los criterios establecidos en el artículo 54 de la ley general de educación se encuentra enriquecida con las aportaciones realizadas por diversos actores gobiernos de los estados secretarías de educación universidades públicas y universidades privadas de acuerdo a su experiencia y buenas prácticas las aportaciones de ambas de ambas propuestas se encuentran perfectamente revisadas y alineadas en términos de la ley general de educación superior ambas propuestas se ponen a consideración y se encuentran integradas en sus carpetas como una herramienta y guía para que cada estado en el ámbito de su independencia y competencia armonicen las disposiciones jurídicas correspondientes y constituyan sus comisiones o sus instancias equivalentes al mismo tiempo en sus carpetas encontrarán una propuesta de alineamientos para la operación y funcionamiento del espacio de deliberación establecidos en el artículo décimo quinto de los transitorios de la ley general de educación superior el cual tendrá por objeto entre otros generar un espacio en donde se reúnan las COEPES para el intercambio de experiencias e integrar una visión compartida sobre las funciones de la misma es cuanto muchísimas gracias solamente me restaría agradecer a los más de 53 colaboradores representantes de secretarias de educación de los estados de representantes de COEPES pero sobre todo si he de resaltar la magnífica y extraordinaria conducción y orientación del maestro Ramón Cárdenas que fue quien nos orientó muchísimas gracias agradecemos a la maestra y al rector y por supuesto a todo el equipo que ya mencionó al señor rector para el siguiente punto le solicitamos a la maestra María del Carmen Salvatori quien presentará el marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de asignación acumulación y transferencia de créditos académicos adelante maestro muchas gracias muy buenas tardes a todos con el gusto de volvernos a encontrar presencialmente y a los que nos ven y escuchan a través de las plataformas también con los mejores deseos de salud y felicitar al subsecretario Luciano Concheiro por esta iniciativa tan importante de congregarnos el día de hoy y darle seguimiento a todos estos trabajos felicidades de verdad subsecretario por este esfuerzo enorme que valoramos muchísimo y del cual somos partícipe también me da mucho gusto que estén mujeres presentes como la secretaria de educación que nos acompañó de aquí de la ciudad de México igualmente la rectora de la universidad pedagógica nacional y la doctora María Elena Álvarez Bullán que nos hizo una magnífica presentación siempre es un honor compartir con mujeres tan distinguidas en la educación y por supuesto agradecer y siempre ha sido para mí un impulsor en las participaciones en todo lo que es la educación a mi superior al licenciado Rafael Flores Mendoza que es el titular de la jefatura de oficina de la secretaria de educación pública la maestra delfina gracias jefe por ese impulso siempre a todas y a todos porque nos da mucha confianza que usted esté en ese lugar tan importante y a nuestro buen amigo Jaime Valls que hemos tenido mucho contacto con él en Anuyes siempre atento a lo que es la educación superior y nosotros en esta gran responsabilidad en la dirección general de acreditación incorporación y revalidación como ya lo comentaban en esta segunda sesión del consejo nacional para la coordinación de la educación superior de CONACES pues tenemos las aportaciones de los integrantes que conforman ese importante grupo que es el plantear los lineamientos generales del marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de asignación acumulación y transferencia de créditos académicos esto lo hemos llevado a cabo a través del establecimiento del comité para análisis del proyecto denominado lineamientos generales donde participan importantes instituciones particulares de educación superior a las cuales agradezco que aquí tenemos representados rectoras rectores directoras y directores de estas instituciones tan importantes a nivel nacional a los estudiantes de los sistemas de educación superior a las instituciones autónomas a la autoridad educativa federal y a la autoridad educativa local los resultados que tenemos es que posibilita conocer la perspectiva desde el campo de aplicación de cada uno de los integrantes trascendente para la actualización del proyecto al contexto pedagógico educativo y social análisis de los títulos primero segundo tercero y cuarto para establecer las bases que permitan una correcta aplicación en beneficio de la movilidad académica subrayo movilidad académica y los saberes adquiridos a lo largo de la vida la presentación de este programa de trabajo que es se ha realizado a través de medios remotos de comunicación en tres sesiones importantes que se ha conformado por el secretariado técnico conjunto y los integrantes de CONACES para llevar a cabo la comisión para el establecimiento del marco nacional de cualificaciones y del sistema nacional de asignación acumulación y transferencia de créditos académicos derivado de las cuales se realizaron las siguientes actualizaciones a este importante proyecto se subsanaron comentarios de forma y se modificó la redacción para que la misma fuera acorde con la normatividad vigente aplicable a la materia se incorporaron nuevos términos y conceptos que se consideraron trascendentes para la conformación y análisis del mismo proyecto se anexa un título referente al comité de seguimiento con la finalidad de establecer las normas y criterios bajo los cuales se aplicará este proyecto nuestras propuestas muy concretas que son las atribuciones para el comité es emitir las normas de organización y funcionamiento del comité conformar subcomités referentes a cada tipo nivel o servicio educativo así como sus normas de organización y funcionamiento acordar su calendario de sesiones así como su programa de trabajo y de los subcomités aprobar las reglas específicas para la asignación acumulación y transferencia de créditos académicos de cada tipo nivel o servicio educativo aquí es muy importante destacar que participan todos los niveles educativos básica media superior y por supuesto superior aprobar los descriptores específicos de cada uno de los tipos niveles y servicios educativos propuestos por estos subcomités aprobar las directrices para la aplicación efectiva de los presentes lineamientos generales y por último revisar y en su caso proponer a la titular de la Secretaría de Educación Pública las actualizaciones a los presentes lineamientos cuáles son nuestras acciones a seguir primero la aprobación del proyecto por parte del CONACES segundo el trabajo continuo y coordinado entre la DGAIR la cual tengo la alta responsabilidad de dirigir por supuesto conjuntamente con la Subsecretaría de Educación Básica con la Subsecretaría de Educación Media Superior con CONOCER y liderado por Educación Superior a través de nuestro subsecretario y la revisión por la unidad de actualización normativa y legalidad y regulación y al final contar con la autorización por la titular de la Secretaría de Educación Pública para su publicación esto daría cumplimiento al artículo 113 fracción novena de la Ley General de Educación Nosotros contamos ya con un proyecto del marco nacional de cualificaciones la tabla de equiparación actual pero la estamos proponiendo y actualizando a través de también la clasificación internacional normalizada de la educación emitida por la UNESCO es cuanto muchas gracias enhorabuena y que los trabajos que aquí llevamos a cabo sean en beneficio de la educación superior en México muchas gracias muchas gracias maestra a continuación cedemos la palabra al doctor Imanol Ordorica director general de evaluación institucional de la UNAM quien presenta el sistema de información de la educación superior adelante doctor hola buenas tardes gracias por estar aquí todavía también a colegas de la mesa como saben todas y todos ustedes la ley general de educación superior estableció en el artículo 61 la necesidad de establecer un sistema de información sobre el sistema nacional de educación superior del país no voy a leer el texto de la ley en realidad esta inclusión en la ley general de educación superior se hizo porque ya habíamos venido trabajando desde hacía prácticamente dos años entre la dirección general de evaluación institucional de la UNAM y la subsecretaría de educación superior en la creación de este sistema nacional de información sobre la educación superior esto había sido así porque en la UNAM se habían desarrollado una serie de sistemas de información sobre la educación superior en México y en particular internos de la institución y la subsecretaría planteó que había que recoger esta experiencia y en colectivo y en colaboración hacer un trabajo para la construcción del sistema en esta dirección se firmó un acuerdo entre la universidad nacional y la secretaría de educación pública el 8 de junio de 2021 en el que se establecía que esta dirección general de evaluación institucional y la dirección general de planeación de la UNAM trabajaríamos con la subsecretaría de educación superior para desarrollar el sistema también en el avance de estos trabajos se trabajó muchísimo con un buen número de universidades públicas del país a través de la Mereyev y de manera directa y con la NUYES utilizando un vasto trabajo de recopilación de información de su anuario estadístico que tiene que ser también considerado como un antecedente del sistema actual bueno tengo el agrado de poderles decir que hoy en día se cuenta ya con un sistema integrado de información de la educación superior este es su nombre oficial completamente funcional y que se tiene que entender que al mismo tiempo que el sistema ya existe ya está en línea ya lo pueden consultar cada una o cada uno de ustedes en este momento es un sistema también en permanente desarrollo y actualización o sea cada año se tiene que alimentar de nueva información cada año también o en otras temporalidades vamos a ir añadiendo nuevos módulos y posibilidades para ampliar la información alrededor y acerca de la educación superior en el país en este momento cuenta con información acerca de cuatro mil trescientas setenta y un instituciones de educación superior de México públicas y privadas la dirección está no sé si les repartieron esta presentación pero ahí está la dirección web a la que pueden ustedes acceder para ver el sistema cuenta con información con perspectiva de género y también con inclusión de grupos marginados comunidades indígenas o de personas discapacitadas en los siguientes temas en prácticamente todos los siguientes temas y rubros de información provenientes del formato novecientos once información de matrícula personal docente egreso titulación y varios más también de la proveniente de la cep información sobre pro de matrícula de calidad cédulas profesionales y presupuestos para las instituciones de educación superior provenientes del conas id la información de los snis los programas el programa nacional de posgrados de calidad las redes temáticas y fondos mixtos publicaciones académicas indexadas a partir de las fuentes de web of science y scopus esa se actualiza cada día publicaciones revistas académicas que se publican en cada una de las instituciones de educación superior a partir del instituto mexicano de la propiedad industrial información de patentes solicitadas y otorgadas a cada institución y del conapo índices de marginación y proyecciones de población que son útiles para las formas de visualización de esta información que ya tenemos acumulada se puede hacer análisis por cada institución haciendo seguimiento de indicadores y de datos a lo largo del tiempo se pueden hacer comparativos entre instituciones de educación superior y los conjuntos institucionales a los que pertenecen o los subsistemas si lo queremos plantear así existe la posibilidad de ver los datos agregados nacionales o sea tener toda una perspectiva federal del sistema los podemos ver por entidad federativa los podemos ver por municipio por ejemplo ahí los índices de marginación son muy importantes para hacer comparaciones entre los distintos municipios estados e instituciones tenemos la información por subsistema y como dije antes la posibilidad de hacer comparaciones en todas las direcciones es un sistema además muy robusto en términos de la información que contiene porque toda está validada y se puede tener acceso a las fuentes directas de tal manera que cada usuario o usuaria del sistema puede ver en qué información se sustenta el dato o el indicador que se está presentando la siguiente por favor esto está muy difícil de ver desde aquí pero es no queríamos dejar pasar la idea de que vieran que ya está en línea que si ustedes entran a su página web ahí lo pueden encontrar bueno que sigue hacia adelante resulta que ahora tenemos nosotros que de alguna manera cumplir con la normatividad que se estableció en el convenio firmado entre la CEPA y la UNAM en varias direcciones para la coordinación y operación del sistema básicamente integrar un comité técnico en el cual se va a buscar a personas idóneas que trabajen con temas de información y estadística de la educación superior provenientes de la coordinación de planeación evaluación y estadística de la subsecretaría de la dirección general de evaluación institucional la primera funge como presidente de como presidencia del comité técnico y la dirección general como secretaría técnica está también la dirección general de educación superior universitaria e intercultural la dirección general de planeación de la UNAM la ANUYES por supuesto la asociación mexicana de responsables de la estandarización de la información administrativa y financiera de las instituciones de educación superior a MEREYEF el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CIMBESTAV por el trabajo que se ha hecho en el mapa nacional de la ciencia y además se contará con la presencia ex oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI también se prevé hacia el futuro próximo la creación de un consejo consultivo que tenga una perspectiva no tan técnica sino más de las direcciones hacia las cuales se puede desarrollar el proyecto insisto este proyecto es un proyecto a la vez terminado y en desarrollo permanente hay una actualización de la información que está teniendo lugar todo el tiempo se amplían rubros y módulos de información se incluyen nuevos indicadores se generan nuevas formas y modos de presentación de los datos incluso la base de datos soporta accesos directos por fuera de las páginas web para permitirle a las instituciones la utilización de esta información incorporándolo a sus propios sistemas de información intercambios con el CONACYT etcétera y la incorporación de nuevas fuentes de información que se puedan ir sumando para dar un panorama más completo este sistema también requiere de una interacción muy intensa con usuarias y usuarios del sistema con las instituciones con la subsecretaría con otros espacios de toma de decisión con la NUIES entonces es necesario un diálogo permanente una relación muy estrecha con las entidades generadoras de la información atención a las necesidades institucionales que presenta la secretaría en general o la subsecretaría o los subsistemas que forman parte de ella este sistema nacional de información es por supuesto un insumo fundamental y este es un compromiso que tenemos con el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior está destinado a proveer información para el sistema pero no únicamente para el sistema de evaluación sino para todas las entidades que tienen que hacer planeación toma de decisiones desde el nivel institucional hasta el nivel de la administración federal en suma quiero decir tenemos ya un sistema operando un sistema actualizándose un sistema diseñándose a futuro en una interacción muy bien lograda con un equipo sumamente eficaz de la subsecretaría de educación superior y con equipos muy también con mucha capacidad de trabajo en la UNAM en la dirección general de planeación y de evaluación institucional a los que yo quiero agradecer en este momento y con esto terminar la exposición diciendo entren entren de inmediato y úsenlo porque este sistema solo tiene sentido si todas y todos ustedes le dan un uso intensivo para sus diferentes necesidades muchas gracias muchas gracias doctor y manuel ordórica yo les pediría por favor que pasen los acuerdos para que los vean son seis acuerdos son muy importantes y para irlos leyendo el primero es el CONACES toma nota de la entrega del documento sobre el modelo y política de financiamiento para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y acuerda que el secretario técnico conjunto convoque a la instalación de la comisión de trabajo de este tema para que la próxima sesión ordinaria se presente a esta instancia el documento definitivo el siguiente acuerdo es el CONACES toma nota del informe rendido por el coordinador de la comisión de trabajo de armonización normativa y acuerda que a través de su secretariado técnico conjunto se remita a las comisiones de educación de la cámara de diputados y de la cámara de senadores del congreso de la unión así como a sus homólogas en los congresos de las entidades federativas el documento denominado análisis de la ley general de educación superior en el cual se señalan los elementos básicos a considerar en la armonización de las leyes estatales de educación superior con la finalidad de contribuir al cumplimiento del mandato previsto en el transitorio quinto de la ley general de educación superior el siguiente acuerdo el 2.10 el CONACES toma nota de la presentación de avances en la creación y operación del registro nacional de opciones para educación superior así como del instrumento jurídico que lo regulará y acuerda que las autoridades e instituciones de educación superior intensifiquen las acciones para que a la brevedad su información sea incorporada en la plataforma correspondiente el acuerdo 11 es el CONACES toma nota del informe presentado por el coordinador de la comisión de trabajo para la reinstalación y fortalecimiento de las comisiones estatales para la planeación de la educación superior COEPES e instancias de vinculación consulta y participación social y acuerda que las autoridades educativas que lo integran intensifiquen las acciones para que las COEPES se adecúen a lo dispuesto en la ley general de educación superior con el propósito de que en diciembre próximo la secretaría convoque a la instalación del espacio de deliberación que mandata dicho ordenamiento el acuerdo 12 el CONACES toma nota del informe rendido por la coordinadora de la comisión de trabajo para el establecimiento del marco nacional de cualificaciones y del sistema nacional de asignación acumulación y transferencia de créditos académicos y aprueba el proyecto de instrumento jurídico elaborado por la secretaría de educación pública y al cual han sido incorporadas las aportaciones de los integrantes de dicha comisión en función de lo anterior CONACES acuerda que a través del secretariado técnico conjunto se notifique este acuerdo a la unidad administrativa responsable de la SEP para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley general de educación superior y finalmente el CONACES toma nota del informe de avance sobre la implementación del sistema de información de la educación superior y reconocemos el trabajo de la UNAM esta sería la propuesta si están de acuerdo los aprobamos en paquete si alguien por la negativa no veo abstenciones quedan aprobados y pasamos finalmente a asuntos generales deseo la palabra al subsecretario pues bien llegamos ya a estos asuntos generales tenemos tres asuntos generales registrados nada más tienen que ver no porque advertí no no es cierto yo creo que si vamos a hacerlo pero que conste que dijimos que si había algún asunto general más se agregaba al principio perdón el tono no es que incluya alguna otra cosa pero cuando tenemos asuntos generales hice la pregunta al principio un poco para generar nuestra práctica digamos democrática y entonces irla ejerciendo de una forma regular pero creo que no tenemos ningún problema en tanto tomamos digamos impulso que también pueda haber alguno más algún asunto general más lo que ocurre en las reuniones y en las asambleas es que efectivamente derivado de la reunión se van derivando otras cosas y entonces nos podemos ir al infinito en atención a esto vamos a ser un poco flexibles el día de hoy pero si les suplicamos que entonces cuando queremos incluir algún punto quiero decir no hay asuntos generales en sesiones extraordinarias se los voy advirtiendo desde ahora sí pero en esta sesión ordinaria abriremos un poquito las cosas al final perdón con todo respeto y con todo cariño pero creo que bueno entonces antes de someter los asuntos generales un comentario para uno de los puntos que ya pasó adelante por favor es más bien para ampliar el tema del financiamiento pedir que en estas reuniones que se estarán organizando para temas específicos abordemos dos cosas íntimamente vinculadas con ello el tema de cómo podemos apuntalar el asunto de la generación de recursos propios por parte de las universidades hay ya bastante músculo generado en el seno de anuyes a través de una red específica al respecto entonces creo que sería prudente si lo abordáramos también en el seno del CONACES tal vez ahorita sólo sería una cantidad muy infinitamente pequeña comparado con el financiamiento público pero con la idea de que algún día se convierta en un pilar importante y vinculado ciertamente con esto y con la locución de la directora general del CONACYD que entraba en un inicio de la sesión también generar alguna sesión específica para hablar de cómo generar un círculo virtuoso y ecosistemas de investigación con el financiamiento público que se da tanto para instituciones públicas como privadas para el tema del desarrollo de la investigación y cómo lo vinculamos en la generación de recursos alternos para las universidades es cuanto bien muchas gracias recogemos esta opinión creo que nos parece fundamental lo habíamos hablado ya en algún otro momento y entendemos que en el tema del financiamiento no solamente es la cuestión del financiamiento público sino el manejo de los recursos propios acaba siendo un punto nodal con respecto al propio financiamiento público y al incentivo de la generación de recursos propios y por tanto pensar en un sentido de autonomía también distinto muy bien entonces procedemos a asuntos generales si les parece bien a todas y todos ustedes en esta perspectiva tenemos tres asuntos generales que en realidad representan la forma en la cual se ha ido construyendo un sistema fundamental de educación dual de tipo superior este es uno de los primeros puntos esto ha venido trabajándose desde hace muchos años en el seno de la NUYES pero también en distintos subsistemas particularmente en el tecnológico nacional de México en las universidades politécnicas y tecnológicas hay avances fundamentales y hay que decirlo con la pandemia estas adquirieron una dimensión fundamental también de cómo buscamos y estamos logrando la inserción en la realidad llamémosle así en términos generales para hacer más digamos abarcar más en la perspectiva que se está dando y el segundo elemento tiene que ver con todo un emprendimiento asociativo y ahí tenemos todavía toda una carga fundamental que hemos ido cubriendo en la propia pandemia del papel de la educación superior de nuestros estudiantes y de la perspectiva que podemos darle al esfuerzo de generación de economías sociales y solidarias trabajamos con el tecnológico de Monterrey y con otras instituciones poderosos digamos plataformas ideas de cómo podríamos desplegarla y tener una participación directa abierta en la generación de otras economías y creo que eso también es ha sido fundamental por último nada más de en estos asuntos generales informaríamos cómo vamos en el registro del logo de Conaces o sea de estos elementos de identidad si son tan amables de colocar la presentación voy a hacer más que breve ya en realidad presenté lo fundamental yo diría que en términos de la educación dual y del emprendimiento asociativo hemos tenido durante el año una serie digamos de trabajos y de foros específicos y que nos han traído un resultado que podemos decir nos permite hacer un primer planteamiento de un marco general de la educación dual y de un marco general también de esto que llamamos emprendimiento asociativo si da igual para que no empecemos a buscar y no encontrar ahí este sería el punto central ustedes van a tener los materiales y sobre todo en el marco de la NUYES seguiremos discutiendo pero nos parece que estamos llegando a un momento donde hay que sistematizar nuestro planteamiento y proyectarlo como una política pública es en esta dimensión en la cual creemos que ya nos encontramos hoy día no es nada más el trabajo con los franceses con los alemanes o con otros países en cuanto a la visión de la educación dual sino alrededor de una nueva concepción también de la propia educación hoy día derivado de la pandemia esto nos está dando otras dimensiones por último quisiera mencionar nada más el tema que respecta al punto tres que es informar a este consejo que la subsecretaría de educación superior hizo los trámites conducentes ante la oficina de la presidencia de la república para pedir una autorización de la imagen gráfica de esta instancia colegiada una vez aprobada se procedió a buscar registrarla ante el instituto mexicano de la propiedad industrial ese es el planteamiento que se hace y hoy día quiero hacerles de su conocimiento que si no hay inconveniente dichas gestiones se van a continuar a través de la subsecretaría por un problema de dónde sale el presupuesto para eso entonces nada más no por por querer concentrar aún más elementos sino también para darle un camino bueno esto sería lo que hay en asuntos generales y quisiera no sé si me permiten y sobre todo mi compañero básicamente el secretariado ejecutivo aquí de cómo hemos trabajado ya habrán visto este con Jaime todo el desempeño creo que eso ha sido una escuela fundamental entonces el secretariado técnico conjunto pregunto no hay más elementos que desarrollar ¿verdad Jaime? los acuerdos nada más los acuerdos de asuntos generales solamente que se aprueben no hay acuerdo en acuerdos generales entonces nada más se toma nota y se escucha entonces no hay un acuerdo general ahí sino porque son precisamente por eso se les dejan asuntos generales fuera de digamos de todo lo que es la normativa donde sí hay que tomar acuerdos y hay que registrarlos queda en ese sentido nada más como entrega ¿no? ¿sí? entonces procedamos entonces ahí entonces por lo que podemos pasar si les parece a ustedes a la clausura siendo las 13 con 7 minutos horas del día ¿sí? ¿quieren? aquí nos paramos yo yo veía aquí ese esfuerzo ¿sí? para además desentumirnos ¿verdad? siendo las 10 con 7 minutos del día 30 de noviembre de 2021 declaro a nombre del Secretariado Técnico Conjunto formalmente clausurado los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior muchísimas gracias a todas y todos por su participación y les exhorto para cumplir a cabalidad con los mandatos de la Ley General de Educación Superior con la certeza de que será en beneficio de todas y todos los mexicanos y mexicanas enhorabuena muy buenas tardes a todas y todos gracias aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.